¡Hola! Vamos a continuar por fin con Final Star Online 2 Hemos estado una semana de descansillo y lo retomamos por donde lo dejamos Lo dejamos en domingo y empezamos en domingo, así que fantasy Y, como hemos tenido bastante tiempo libre y he aprovechado para subir niveles así que ya tengo el personaje al nivel 75 La clase técnicamente secundaria Quiero mirarlo aquí El Hunter Si os acordáis, mi personaje lo voy a hacer bouncer de clase primaria Hunter de clase secundaria Y el límite de nivel 75 Hasta que no haces una misión porque te desbloquea el siguiente nivel Así que antes de empezar y unirnos con la gente y hacer cosas tengo que mostrar varias cosas Como ya digo, la clase primaria en este momento la he llegado al 75 La estrategia que digo de seguir es subirla hasta el 85 directamente y luego cambiar a la clase secundaria porque las clases secundarias, llegados a cierto nivel creo que es 55 o 60 no me acuerdo deja de subir por experiencia cuando está de secundaria así que pro subes primero la secundaria y luego la primaria y así no tienes que estar cambiando una y otra vez y haces un cambio de clase y ya está y te olvidas y ya utilizas siempre la clase primaria que quieras utilizar pero bueno lo tengo al 53 la bouncer y juntero al 75 y de hecho está a más del 75 60 sigue subiendo hasta el 60 vale creo que en algún momento debe ser 55 por eso tengo los números mezclados o incluso 50 pero lo que pasa no puedo subir la clase más del 75 el nivel máximo es 85 para las clases normales para la clase de héroes solamente 80 por historias por el momento pero también que pasa si sigues acumulando experiencia cuando llegas al nivel 75 consigues este objeto Xcubes de hunter para que sirven hay una cosa que no he mostrado que mostraré con la clase de bouncer que es y creo que no se si lo he llegado a explicar pero todos estos NPCs que hay por aquí son los NPCs de las clases Oza es el NPC encargado digamos de los hunter Marlu creo que se encarga de forces y techers Katori y Saga por algún motivo son dos se encargan de los bouncer Katori de las espadas Saga de las botas así que me dan misiones pero como no soy bouncer ahora mismo no Stratos de los héroes Azanami de los bouncer y hay dos por ahí arriba que se encargan de ah bueno también se me ha olvidado Lisa de los rangers que está por ahí Pietro el de los summoners que es personaje de la historia pero también está por aquí y dos ahí arriba que se encargan Barbara y el Joseph de fighters y eso y gunners creo ¿quién se encarga de los gunners? ¿se encarga Bárbara? supongo que sí Joseph me parece que se encargaba de los fighters porque me daba misiones con el fighter pero bueno varias cosas llegados a cierto nivel y esto no lo he mostrado te dan un par de misiones ah gunners se encarga Lisa también la de los rangers vale te dan estas dos misiones prepárate para ser intenta ser un hunter de los mejores o intenta ser el hunter perfecto que te dan 5 skills más para tu rama de habilidad por aquí los tenemos son muy sencillas matar un Robbear matar un Guanada de nivel 21 en adelante o sea en difícil o más y matar a un Barda o un Quartz Dragon y un Snow Bonzer nivel 41 en adelante como hunter y te dan 10 puntos más de habilidad y luego que para eso sirven los excubes estos que he ido acumulando he acumulado 10 esto digamos es subir 10 niveles más que nivel 75 pero los niveles extra cuestan menos de subir que un nivel de verdad o sea que cuando superas el nivel máximo te dan excubes de estos como en mi caso solamente es a partir del 75 por cierto y luego del 80 o del 85 cuando llegues al máximo nivel si sigues acumulando experiencia te dan excubes de estos 10 creo que son 10 los que hay que gastar espero no haberla fastidiado pero luego te sigue dando misiones muestra no donde están el hunter perfecto 1 colecciona un excubes de hunter y te sirven para desbloquear todavía más puntos de habilidad creo que son 4 más todavía hecho tengo un excubes de hunter pa' ti intenta ser el hunter perfecto 2 entregame 2 y te doy otro punto de habilidad ya lo dejo terminado y entonces puedo hacer la rama entera hecho y luego cuando te dejan de dar porque solamente te dan 4 misiones de estas 3 excubes y la última deberían ser 4 excubes y ya está ¿verdad? y cuando pero hay un máximo creo que son 4 puntos extra para la barra de habilidades espero que no sean 5 si no habré calculado estupendamente mal hecho el hunter perfecto 1, 2, 3, 4 colecciona 1, 2, 3 y 4 excubes en total 10 4 puntos de habilidad más para el árbol de habilidades entonces puedes superar un poco digamos el máximo entre comillas de puntos de habilidades que deberías poder tener entonces podría aprender aquí 4 habilidades más que ahora mismo no me acuerdo como me lo iba a hacer de hecho creo que tenía la rama el árbol de habilidades mal hecho así que puede que lo tenga que reiniciar porque cogí alguna habilidad aquí que es principal y no tenía que haber cogido habilidades principales así que me libraré del warcry y del war brave seguramente y tendré que reasignar puntos pero bueno vale y si no una vez que ya no te dan habilidades de estas los excubes de hunter los puedes cambiar por excubes normales creo que son un par de excubes por cada excube de clase dos excubes por cada excube de tu clase que consigues subiendo de nivel más nivel del que tienes ah por cierto me he puesto un camuflaje en el arma pero el arma que llevo sigo siendo la misma la red jet boost aún a nivel 75 porque por qué no eh donde se miraba esto ah lo puedo mirar en objetos me he puesto lo de el string gear del sonic del sonic ay como se llamaba el sonic riders de camuflaje para las botas porque por qué no porque parece un patinete es un patinete de hecho yeah estos son objetos que puedes poner como camuflaje para que tus armas se vean de otro diseño que no es en realidad el suyo porque hay algunas armas que son muy feas pero ea o que no te gusta y por algún motivo quieres que se muestre el otro diseño pues ya está de hecho esto que lleva la tía esta creo que es un camuflaje también una cosa por ahí completada segundo han salido una nueva autorización hay cosas nuevas que deberíamos ser también pero bueno la clase de hunter la tengo ya pero ahora como consigo subirla más de nivel 75 vamos a hacerlo y va a ser bastante facilillo en otras ocasiones suele ser difícil pero ahora es bastante fácil de hacer Kofi como siempre no puedo seguir subiendo de nivel no tengo ninguna zona alguna zona desbloqueada ante la duda Kofi has llegado a nivel 75 de con cierta clase te da una misión para poder superar ese nivel 75 y para esto hay que conseguir un logro que te dice adquiere el logro de pionero de las mejoras de armas de hunter nt nt son las de nuevo tipo las que metieron hace un par de años ya a lo mejor para poder superar el nivel 75 entonces como ya digo hasta ahora hemos llevado lo malo es que como mi clase secundaria es la primaria en este momento voy a tener que hacer un arma de hunter que luego no voy a utilizar por suerte tengo otros personajes que la podrán utilizar así que me está diciendo que para desbloquear el nivel 75 básicamente tengo que crear un arma de 13 estrellas importante tiene que ser de 13 estrellas a más 35 y entonces ahora voy a tener que explicar cómo funcionan las armas de 13 cómo funcionan las armas nt porque mejoramos las botas rojas a más 10 tres veces más 30 técnicamente realmente 4 técnicamente más 40 para tener el red recalescente este tres veces qué ocurre que las armas de nt son distintas pero hay una forma buena de hacerlo que es con leontina porque debería tener acumuladas unas cuantas weapons bat ya no las he sacado debería tener acumuladas unas cuantas unas cuantas así que esto me valdrá y un certificado de estos también a ver lo que me están pidiendo es que crea un arma de 13 estrellas a más 35 qué ocurre que las armas nt su nivel máximo técnicamente es nivel 30 y si recordáis leontina con los certificados cuando completabas los bingos estos que siempre hay siempre que hay algún evento hay algún bingo siempre que completas la primera página de un bingo te dan como recompensa un certificado puedes comprarle a esta tía directamente un arma de 13 estrellas a más 30 qué ocurre que si nos fijamos en la segunda página aquí nos pone nivel de grindeo máximo 30 hay formas de superar ese nivel máximo entre comillas y poderte hacer un arma hasta más 35 que si que es realmente el nivel máximo qué ocurre que para eso hay que sacrificar otras armas iguales que ella misma igual que el arma esta como tengo que subirme un arma de hunter imagino que me voy a hacer una espada y me voy a hacer la espadica esta porque no es fácil también han sacado unas nuevas armas siempre que hay eventos suelen sacar nuevas armas de 13 estrellas que son fáciles de conseguir porque qué ocurre si hacemos cuentas para que el arma llegue a más 35 necesitamos 5 armas de ella misma cada vez que sacrificas un arma igual que ella misma aumenta el límite un nivel más espérate son 5 o 6 armas las que hay que sacrificar son 5 armas más la original me parece sí son 5 armas más la original 6 en total 6 en total vale entonces lo que iba diciendo si queremos hacernos en este caso hay alguna espada que luego no voy a utilizar pero le traspasaré a otros personajes que tengo la misma cuenta así que no importa si quiero que este arma sea más 35 primero tenemos que subir el arma a más 30 que para eso cuesta hay formas fáciles de subir cualquier arma porque si no te sale si no es este arma puede ser otra si voy a demostrar lo que se va a entender más fácil como este arma viene ya a más 30 eso que me ahorro tengo certificado dame la cosa de darme dame una espadón de nivel 30 o sea de 13 estrellas que son relativamente raros de que aparezcan ahora menos que antes pero en más 30 ya y luego también tenemos con los certificados estos la weapon budget de 2018 estas de aquí básicamente son una en este juego como ya digo hay muchas monedas hay muchas divisas en 2018 y en años sucesivos 2015 16 17 dan medallitas las medallitas de armas 2018 que básicamente te los dan por completar cualquier misión de emergencia son la recompensa de todo así que acabas acumulando un montón y aquí debajo tenemos la zona de intercambios y tenemos cambiar las armas estas si os fijáis como ya digo desde el 2015 hay distintas recompensas que daban algunas de estas creo que son imposibles de conseguir ya porque las weapons budget estas no se pueden conseguir algunas armas estas ya son creo que son imposibles de conseguir si no es con estas con estos certificados a lo mejor se pueden cambiar de distintos años por años anteriores no lo sé me gustaba el camo este bueno 2018 que es en donde estamos también tienen la Rayesor que acabo de comprar ahora mismo con el certificado por 400 cuestan bastante pero como ya digo se consiguen por cualquier cosa es fácil conseguirlas esto es prácticamente gratis con que juegas algo de tiempo consigues armas de 3 estrellas gratuito en lugar de tener que farmear que cuesta mucho esto lo puede hacer más grande para que vierase mejor pero bueno ya tenemos la de más 30 ahora vamos a comprar unas cuantas que no tienen más 30 pero al hacerlo aumentaremos el límite máximo como no puedo sacar 2000 a la vez voy a tener que sacrificar 2000 a lo loco dame una dame otra y ahora ojalá pudiera comprar desde el inventario pero creo que no se puede dame más historias de estas anda creo que me hacen falta 5 eso espero si no estaré comprando de más dame otras dos más anda voy a probar solo con 4 para no gastar dinero de más pero me parece que tienen que ser 5 porque cada fusión te da más nivel a ver de la forma que funciona si os fijáis para no comprar de más es que las por cierto que hace el heavenly blessing más 3 ok no está mal si os fijáis aquí en la segunda página de la descripción del arma el valor máximo es más 30 si el arma te sale de forma aleatoria como estas se compran por recompensas el valor máximo de grindeo el valor máximo a la que la puedes subir en teoría siempre va a ser 30 pero si el arma te la encuentras de forma aleatoria como recompensa no como recompensa como en las misiones simplemente en la caja de recompensas de la misión como dropeo puede que tenga más de nivel 30 para empezar ya directamente de máximo y entonces si fusionas hacer una fusión de dos armas iguales siempre aumenta el límite en uno hasta más 35 pero si por ejemplo fusionas 2 más 32 que su límite máximo sea más del normal ya para empezar eso se suma también entonces si tiene un arma más 32 son dos niveles que tiene ya acumulados ella misma para la siguiente fusión si fusionas dos armas de más 32 sería más 34 más 1 por la fusión con dos armas de más 32 que tengan ya de máximo no tiene por qué ser más 32 que tengan de máximo 32 ya consigues un arma de máximo 35 que es lo que queremos entonces a lo mejor mirando por las tiendas hay armas que son baratas las Val esto se mira fácil hay un par de armas que son bastante comunes que sí que se pueden comprar de nuevo tipo importante vamos a poner de espadas porque estamos haciendo espadas 13 estrellas los golems estos si os fijáis este arma tiene máximo 33 con este arma de máximo 33 más otra que tenga 31 ya te valdría lo veis la fusión de estas dos haría un 35 y son baratillas cuestan 100.000 aproximadamente 150.000 ahora el problema es que luego tienes que grindearlas y eso es donde te vas a costar muchísima meseta hay un par de recetas para hacer de hecho tenía preparado porque quería hacerme unas balas a lo mejor para empezar si miren el inventario del personaje grindear un arma de 13 estrellas utiliza en lugar de utilizar grinders normales utilizan los lambda grinders que son más raros y cuesta más hacer las fusiones entonces hay un par de recetas que si metes armas de armas de de 12 estrellas que ya no necesitan lambda grinders dentro del arma de 13 suben relativamente rápido y se pueden con 5 armas me parece que son en total de 12 estrellas subidas a no sé cuánto nivel consigues subir el arma a más 35 ya directamente y así no gastando demasiado pero subir un arma de estas a 35 cuesta bastante dinero un par de milloncejos os dejáis seguro o más seguramente la meseta vuela en cuanto te pones a hacer estas cosas pero bueno tenemos nuestras armas vamos a grindear la de más 30 sacrificando armas iguales a ellas mismas y mucho me temo que además voy a tener que sacrificar algún arma más porque no me va a llegar pero con esto el límite máximo va a aumentar a 34 no a 35 aquí sí me hace falta un arma más porque sería 30 31 una fusión 2 2 fusiones 3 y 4 me falta un arma más eran 5 armas las hay que sacrificar un total de 6 armas necesitas si quieres que un arma te salga más 35 necesitas 6 armas iguales de 13 estrellas que son bastante raras que te salgan así que no es fácil o comprarlas por aquí necesito 200 más del objeto este de 2018 y ahora sí dámela otra vez ¿por qué no? las estoy coleccionando las espadas pero necesito más 35 tengo landa grinders en este personaje 28 con esto me va a estar ahí tengo dinero así que vamos para allá por fin vamos a hacer fusión cicas risor con otras 5 más problema que no me va a llegar a más 35 voy a tener que sacrificar algo de algún arma que tenga por ahí además para subirla a más 35 de verdad para que me den el logro pero bueno para empezar no está mal a lo mejor podría intentar que salga que le den de 30 a 33 necesito que suba un par de niveles más necesito algún arma de sacrificio lo que para hacer esta fusión básicamente sacrificas armas iguales a ella misma o distintas para aumentar el nivel y como no ha llegado a más 35 vamos a tener que sacar algún arma que tenga de estas por aquí de sacrificio esta tiene nivel 8 esta tiene nivel 5 a lo mejor con un par de armas de 10 estrellas me vale no sé por qué las tengo bloqueadas 34 si os fijáis el valor del grindeo lo pone aquí está en 33 y un 3 cuartos o 4 quintos y va a pasar a 34 y pico y con esto todavía no me vale voy a tener que sacrificar alguna de más valor tengo una change out que me puse aquí por las risas por tener algún arma de en la equipación de hunter pero como no lo uso en realidad se puede sacrificar tiene 12 estrellas ¿verdad? uh tiene bayar y soul espérate me interesa sacrificar este arma me parece que no no es no es una mala te vas a ir al estoraje no quiero sacrificar esa sacrificaremos una nox que son de 12 estrellas le vais a coger manía cuando os pongáis a hacer armas a este tipo al dudu pero bueno nox me subes ya hasta el 34 sea posible tenía otra dio de una de más uno hazme las cosas de hacerme vale creo que ya está con esto debería subir al más 35 garantizado justo menos mal por fin vale confirmadísimo ahora tengo un arma de hunter a más 35 y me ha dado un factor los factores estos no recuerdo cómo funcionaban con los grindeos de arma hay mucha historia ah esto es para las fusiones astral soul no sé qué hace algunas armas cuando las subes a más 35 desbloquean un factor oculto que si fusionas ese arma con otras se pueden puedes heredarlo digamos pero eso ya me tocó un poco después de que yo estuviera jugando así que no me lo sé tendría que mirar los los factores esos vale ya tenemos un arma de hunter una espada en este caso que la parte buena es que también me valdrá para héroe si me llego si me llego a hacer algún día se supone que los logros se comparten vale logros hay una cosa de la que no hemos hablado logros me dicen que tengo el arma ya pero si voy a hablar con Kofi la misión no está hecha de hecho si no me aparecería un simbolito verde encima de su cabeza la misión no está completada ¿por qué? si tengo ya el arma porque no he mirado el logro la chesis es la que me da los logros y ya digo hemos subido un arma en modo super fácil también han sacado una misión nueva que hoy haremos que también te da otro tipo de intercambio distinto que son las cosas porque es el sexto aniversario de Phantastar Online 2 así que han sacado un evento del aniversario y dan otras monedas distintas y se consiguen super fáciles y también se puede hacer un arma de más 35 de 3 estrellas muy fácil que ahora mostraremos la chesis es la de los logros ey mira desde la última vez que hablé con ella he desbloqueado logros nuevos por jugar así que fíjate pionero de hunter y pionero de héroe ya que he hecho una espada tocha los héroes pueden usar espada tocha si quisiera hacerme un héroe ya podría llegar al máximo nivel directamente también y uno en japonés que no está traducido vamos a coger nuestras recompensas ¿qué me das? esto te lo puedes meter un poco por el ojete algunas recompensas ni las cojo digo para que ahí están muy bonicas matar no sé qué jefes recompensas si no habéis ido nunca a hablar con esta tía seguramente tenga un millón de recompensas para vosotros porque todo lo que vas haciendo con todos los personajes que tengas en la cuenta se va acumulando es para todos más cristálicos y ahora las importantes pionero de hunter me dan gemas así que no te voy a decir que no y pionero de héroe también la cojo esto se comparte en todos los personajes de tu clase y un tribus pues dame un tribus tú dame recompensas aquí te dan cosas bastante buenas te dan tribus te dan más experiencia y cosas por el estilo así que por lo general es bueno coger ah más cosas del sexto aniversario no te voy a decir que no 100 hostia no me viene mal esto ya cuando me ponga customizar cosas ahora tenemos el logro ahora me va a dejar de hecho como tengo ya personajes al nivel 75 de las tres clases para desbloquear héroe si quiero también puedo desbloquear héroe porque no la misión es gratis desbloqueamela y me dan títulos venga títulos ahora podría ser héroe si quisiera pero no quiero pero bueno y el hunter al 75 ahora podemos seguir acumulando experiencia y ahora podemos llegar hasta nivel no sé si me va si me ponen bloqueo al 80 o no sí vale nuestro siguiente límite de nivel es nivel 80 y para eso vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos con las armas pero con armaduras de 12 estrellas ahora mismo lo máximo que hay de armas son 14 estrellas la máxima rebeza las armas más chetas tienen 14 estrellas y armaduras hay de 12 estrellas las armaduras tienen menos estrellas que las armas que les ha dado por ahí vale y el siguiente logro porque yo ya me lo sé para desbloquear el nivel 80 creo que va a ser ponerse equiparse en el personaje tres piezas de armadura las armaduras si os acordáis como funcionaban eran una pieza en la espalda otra pieza en los brazos y otra pieza en las piernas pero las tengo ocultadas a la vista porque no son feo que son buenos es que llaman demasiado la atención y tienes que tener armaduras de 12 estrellas que estas armaduras que tengo no son de 12 son de 11 si os acordáis de contar que yo no pero bueno de 12 estrellas a más 10 así que ese será el siguiente paso pero también hay formas fáciles de conseguir armaduras de 12 estrellas de hecho una forma fácil de conseguir armaduras de 12 estrellas también son con las weapon badge me parece ¿no? ¿quién me daba las armaduras de 12 estrellas gratis? ah sí creo que eran con las weapon badge de nuevo esperar tenía que haberlo mostrado también pero en esa tienda con las weapon badge de 2018 te puedes hacer eso como ya tengo armaduras con otro personaje creo que me las pasaré y conseguiré el logro gratis y ya está se me ha olvidado mirar una cosa 2018 tienes armaduras también ¿verdad? o como era como los conseguía que me se ha olvidado sí las circu no son una muy buena armadura de 12 estrellas pero son 12 estrellas así que no te puedes quejar armaduras de 12 estrellas las subes a más 10 esto se grindea como las armas antiguas simplemente métele grinders y a ver si tienes suerte de que suban de nivel o no debo tener unas cuantas armaduras de 12 estrellas en el inventario de otros personajes con más nivel así que me lo ahorraré vale hecho eso ya puedo continuar subiendo de nivel así que en cuanto suba a nivel 85 puedo cambiar ya al juntar a la clase secundaria buen trabajo hemos ganado siguiente cosa bueno este arma este arma que me he hecho muy bonita pero no la voy a usar así que al estoraje porque ya digo que voy a usar nada más que botas porque me he empecinado y esto los regalos que me han ido dando también guardalos y me han dado hoy una tokyo de oro así que debería hacerla vale siguiente que más cosas vale otra cosa han metido actualización porque ya digo como hemos estado una semana sin jugar primero he podido subir el personaje de nivel así que eso ya nos lo dejamos hecho luego ya subiré al 85 y volveré a cambiar de clase a bonzer para poderlo seguir subiendo de nivel pero ya podremos empezar dentro de poco a mostrar cosas de alto nivel y eso no está mal tampoco Marlu como ya dije antes tengo una misión pendiente tuya o no sé si lo he dicho creo que lo he dicho antes de empezar la grabación han metido una actualización nueva y han metido nuevos tipos de técnicas para magos y eso pero los bonzer como pueden usar técnicas también pues también puedo usarlo así que por qué no mostrarlo una nueva misión que es esta que no está traducida todavía que hay que hacer una una misión que aún no he mostrado así que creo que me uniré con la gente pero no me hace falta porque ya tengo los prerequisitos hechos cuando llegas a nivel 70 te desbloquean un par de cosas nuevas que son en los free field te desbloquean el bosque encantado que es el último mapa que han metido digamos por historia ya se ven cosas de por qué existe este mapa y qué pasa en este mapa dan el eternal psicodrive aquí nos ha jodido mayo con las flores pero bueno el último mapa nuevo que si os fijáis ni siquiera tiene modo normal necesitas nivel 70 mínimo para que te desbloqueen la misión salvo que hayan cambiado los requisitos ahora pero puedes entrar en ver y hard que necesitas nivel 55 o en super hard que necesitas nivel 70 ya para entrar en extra hard necesitas que las dos clases la primera y la secundaria estén a nivel 75 o más en extra hard ya cuesta pero las recompensas son buenas hay algunas las últimas misiones que están metiendo están muy enfocadas para la gente que ya lleva mucho tiempo jugando para que no abandonen el juego entonces meten misiones que te piden requisitos grandes pero porque no hay mucha gente que esté empezando realmente a jugar pero si empiezas a jugar también hay formas muy rápidas de subir nivel como hemos demostrado el personaje este lo tenemos muy poco tiempo y lo tengo ya el 75 la otra clase el 50 arma de 13 estrellas armaduras pronto de 12 estrellas que es lo que nos falta completar las armaduras para poder subir al 85 y luego cambiar de clase y el personaje ya lo tenemos a nivel máximo Brad básicamente y hemos hecho técnicas hemos hecho de to así que se sube súper fácil y luego el resto del contenido está orientado a gente del mío el máximo pero bueno voy a mostrar esto por mi propia cuenta lo voy a hacer en Berijar sin más pero la misión que nos da es que en el bosque encantado en realidad ni siquiera tiene por qué ser en el bosque encantado pero sí en el mapa este del bosque encantado para eso necesitas nivel 70 matar a 500 enemigos y luego completar la misión en realidad no hace falta que mates a los enemigos porque los enemigos son de clase demonio los enemigos de aquí son de clase demonio pero en muchas misiones también aparecen demonios así que no hace falta matarlos aquí así que ni siquiera los he matado aquí a los demonios que me pedían matar pero esta es una misión libre en la que tú puedes dar vueltas y dar vueltas los enemigos van a seguir respawneando todo 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 el rato y está pensado para que te salgan misiones de emergencia y enemigos raros y acabo de entrar y hay un arma de 12 estrellas en el suelo ¿por qué no? la voy a coger no me voy a quejar quién soy yo para decirle que no pero random me han dado un arma de 12 estrellas porque sí nada más que por entrar alguien mataría algún jefe ahí no le voy a decir que no no las voy a usar porque tengo armas mejores pero bueno voy a buscar la salida voy a pasar aquí está pensado para no terminar la misión nunca y estar matando y matando gente aquí han matado un jefe dame arco no me da nada pero yo sí que voy a buscar la salida porque en realidad lo único que me piden hacer es terminar la misión y lo he puesto en Berijara así que no debería costarme trabajo voy a mostrar esto pero esto ya fuera de cámara he hecho el otro requisito los requisitos son mata a 500 demonios que 500 es estar un ratete y luego simplemente completa la exploración para completarla solo tengo que irme al final y matar al jefe estoy yo solo pero bueno Ea el jefe este es un jefe que aparecía en misiones de emergencia no es nada nuevo es el castillete hola castillete tienes nivel 60 no debería costarme un trabajo excesivo hacer esto aunque tenga ni transformación ni nada 500 enemigos no es en realidad tanto sobre todo y esto es importante no hace falta matar a esos enemigos en esta misión la idea es que farmees un rato en esta misión para que te los den pero los demonios aparecen en más misiones que no solamente en esta y hay una misión limitada en la que ahora mismo aparecen demonios y la haremos más adelante ya está hecho fin debería haber completado el objetivo y tener la recompensa pide rango A no me digas que pide rango A me fastidias pues entonces sí que voy a tener que matar gente no se ha podido completar mierda pide rango A como no está traducida la misión esta mierda lo pone aquí tienes que hacer rango A como no he matado a ningún enemigo no he hecho rango para hacerte el rango me habré hecho rango B o C por no haber matado enemigos rango C porque tienes que matar a cierta cantidad de enemigos no son muchos pero tienes que matar a unos cuantos enemigos ups eso es un problema vamos a volverla a hacer siempre siempre que hay que hacer alguna misión hay que hacerla con rango A no sé por qué he pensado que esta iba a ser distinta mag come que no me comes nada vamos a matar a 10 o 20 enemigos y entonces ya mato al jefe de nuevo se me ha pasado por alto ese pequeño detalle y ahora sí que me uno con el resto de gente porque ya no habré completado un poco más o menos las cosas que tenía que hacer para empezar la actualización desde el último día de cómo teníamos el personaje y eso podría cambiarme al elemento las botas una cosa que tienen que no se lo llega a mostrar es que si utilizas una técnica el elemento de las botas cambia a ese elemento si os fijáis las boticas ahora es como si fueran de fuego uff técnicas y no recuerdo si lo llegué a mostrar o simplemente iba con el elemento por defecto y que le dieron pero llegado a cierto nivel sí que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta no hay nadie más en esta misión estoy yo solo ahora voy a matar a algunos enemigos pero tampoco me voy a pasar para hacer el rango A con matar a 20 o 30 aproximadamente te vale así que voy a hacer eso han cambiado un poco el juego en la última utilización ahora los los números de los daños y todo eso son más pequeñicos se ven menos ¿dónde coño habéis ido? los han puesto más pequeños lo cual no sé qué opino porque molaba que los numeracos fueran grandotes claro que tapaban todo pero bueno no sé si estoy todavía a favor o en contra por ahora me abstengo pero parece como que hacen menos daño cuando el número es más pequeñazo cuesta más verlo mola ver numeracos por todas partes que luego despistaba muchísimo pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¡corre! ¡corre! tranquilidad en los medios vamos a usar la invocación tengo la transformación ya así que el jefe va a durar menos todavía ¿sabes qué? como no me hace falta para el jefe y quiero limpiar enemigos rápidamente vamos a transformarnos en super pollo vamos pollo quiero que la misión esta termine rápido como ya he dicho así que a matar mataré a un grupo de enemigos más para curarme en salud coño ¿cómo están las armas hoy? ¿otras 12 estrellas? joder pensarías que me darían de 10 o algo no demasiado raro pero oye lo malo de 12 estrellas es que ya no son scoobes y quiero scoobes pero bueno cuando se me termine el super pollo ¡guau! no sé lo que es pero tú dame y esta suerte ¡ah claro! que es que hago un aumentar el radio de los rate de todo porque es el aniversario precisamente me parece o estaban de alguna historia hoy así que hoy iban a sortar más recompensas pues coño la misión nueva puede dar beneficios la limitada bueno con esto yo creo que me vale vamos a matar un grupo de enemigos más para curarnos en salud pero con esto debería tener ya el rango A maldita sea la tontería debería ir a por el jinete para matar estos enemigos pero bueno está solamente en Berihard ya se morirá no toques suficiente yo creo que he matado suficientes enemigos si no te importa vale ahora sí vamos al final de la partida creo que el mapa este no siempre tiene la misma forma también se genera aleatoriamente pero me había aparecido ya no más no hace falta matar más pero bueno los enemigos estos nuevos las serpientillas los esqueletos y todo esto se supone que son una clase de demonio una clase de enemigo nueva y son de los que hay que matar 500 pero como ya digo también aparecen en más misiones así que no es difícil hacer esos 500 enemigos eso no cuesta nada ahora para hacer esta misión sí que tienes que tener nivel 70 para que te dejen entrar siquiera he vuelto podría haber un rango en tiempo real para ver que para ver un contador están diciéndole el chat para ver en qué rango te vas a quedar sí eso sería útil porque es una cosa que siempre te han pedido desde que salió el juego en versión beta y nunca han puesto así que dudo que lo vayan a poner pero los requisitos para el rango es matar ciertos enemigos y no morir el tiempo ni siquiera influye el requisito es matar cierta cantidad de enemigos el problema es que esa cantidad de enemigos que tienes que matar no se sabe cuál es entonces ha oído tienes que ir a ojo y eso es un pequeño problema que te puede costar a veces desgracias y tener que repetir múltiples veces misiones pero esperemos que en este caso ya lo haya hecho en rango S o en A espero que sí y me lo han dicho porque me han confirmado que la misión está hecha vale misión completada Marlu por cierto el NPC con el que he hablado es el NPC de los magos pero como esta clase de bouncer técnicamente es híbrida es verdad he cogido este arma también tengo que ir a mirar qué es vamos a hacer una cosa mirar sus paletas no no pongas un monomate tenía ahí puesto Barta verdad las técnicas me llegan hasta Ilmejid hay de varios tipos fuego hielo electricidad viento luz y oscuridad pero han metido también hay hay otras técnicas que no he mostrado pero bueno una vez que completas esta misión y no antes si quiero mirar ahora mis técnicas al final del todo tenemos tres nuevas que solamente tienen nivel 1 por cierto no se pueden subir de nivel por lo menos por ahora rezandia reformelguia y rebarancia que seguro que se dicen de otra forma pero me da igual son técnicas combinadas electricidad y rayo fuego y oscuridad y luz y hielo imagino que no tendrán ninguna interacción con las botas no podré no podré poner mis botas con clase múltiple con esto verdad imagino que no pero estaría muy cheto vamos a poner rezandia y a ver que ocurre pero ahora explico lo que hacen estas técnicas cuestan más PP hacerlas pero también están más chetas y tienen dos elementos en lugar de uno vamos a poner una exploración en en la tundra por qué no solamente para mostrar las técnicas porque esto la acaban de meter nuevas y es creo que no me dejan utilizarlas por no ser clase sí que son solamente para los tecker o para los forces a lo mejor solo no se pueden con los bonzer bonzer bueno que técnicamente no soy bonzer de primaria soy hunter pero aún así puedo usar las otras técnicas porque estas no no me van a dejar tenía que mira tenía que asegurarme no lo sabía lástima molaría poderle poner las botas de dos elementos a la vez pero bueno que sabéis que es una cosa que existe y pensaba que podría aprovechar tengo otro que es tecker que sí que las puedo usar con con él así que pensaba que a lo mejor podría y si hago reformaglia no no puedo usarlas mierda ojalá sí quieren meter cosas para distinguir a los forces creo que a lo mejor son exclusivas de tecker no estoy seguro esas técnicas pero bueno son las patinetas del sonic rider lo que pasa es que como son de botas se separa en dos pero es un camuflaje en realidad sigo utilizando el arma que llevo utilizando todo el rato no la he cambiado mierda no se puede utilizar lástima son técnicas combinadas una tira un tornado eléctrico otra tira en otra vas como con una flecha de fuego y oscuridad y la otra es te salen unas alas de hielo y empiezas a tirar rayitos así de luz y hielo eso es todo creéroslo porque no lo puedo mostrar porque no me dejan utilizarlas con otro personaje sí que podría mostrarla pero bueno no importa el caso es que está hecho ya nuestra siguiente meta va a ser como ya digo hacernos armaduras de 12 estrellas y llegar a nivel 80 así que primero la meta será llegar a nivel 80 hemos mostrado la partida nueva ahora sí que me voy a unir a la gente y seguramente vamos a hacer la misión limitada que han metido en el evento de hecho no he hecho las diarias tengo un par acumuladas aquí hechas por si acaso tendría que hacer las diarias pero solamente las haga fuera de cámara por no hacer siempre lo mismo vamos a primero cambiar el arma la habilidad que he quitado de aquí la voy a volver a poner porque la necesito para cambiar de elemento a las botas y segundo a ver mi arma que me han dado 10 estrellas ok eres un scooby adiós scooby vale ahora sí que voy a entrar con la gente no sé si estarán a la medida de alguna sí están haciendo skypark míralo es lo que tiene porque es la misión nueva por cierto es el aniversario así que han puesto una tarta de boda no preguntes por qué vamos a ello ojete buenas hola una cosa que sí que voy a hacer voy a ser coger las misiones que me da SIE SIE siempre aparece en muchos eventos y tiene misiones y son buenas hacerlas y de hecho ah no las tengo cogidas te da 3 misiones aunque tienes que ir desbloqueándolas haciéndolas es haciendo la misión nueva de aniversario que vamos a hacer ahora seguramente la tercera misión te da un pase que te sirve para comprar un arma que está ya a más 30 de 3 estrellas así que eso es importante y creo que tengo ya un pase suyo así que creo que solo se puede conseguir uno ¿otra? ¿solo se puede conseguir uno? uno por cuenta mierda vaya por dios hostia entonces luego va a costar subirla ¿seguro? por lo que me dijo Monchi sí puede ser que lástima yo quiero muchas el diseño de estas armas mola la han puesto así como de fuego así japonesas raras las Omura y luego se pueden evolucionar a armas de 14 estrellas aquí con SIEG que eso es importante y necesitan 900 y me haré hace falta 900 pero tengo ya unas cuantas acumuladas tengo unas yo llevo 300 creo sí 300 tengo ya como para hacerme un arma de 13 a más 35 creo ay tengo que gastar la Tokio de oro me voy a hacer un momento la Tokio de oro que subo un nivel así fácil y luego ya si nos metemos a hacer el evento hay evento por el aniversario y han metido una misión nueva que está mucheta y dan muchas cosas así que luego la tendremos que hacer pero bueno voy a hacer un momento la bonus que tengo un pase ¿ha terminado ya el partido o todavía siguen? sí ya y que como queda al final que no me he enterado creo que he perdido hemos perdido eso por perder tanto tiempo no sé no nací con el cromosoma para que me importara el fútbol así que oh no espera bloque 7 voy a ir aquí mag come ahora ¿estáis en algún bloque para juntarnos ahora? yo estoy en el 8 en el 8 ¿pero estáis todos haciendo la misión o estáis cada uno por su cuenta? cada uno por su cuenta estoy haciendo una misión distinta ahora si eso nos juntamos ya digo para hacer la otra ay mierda aquí me tendría que poner viento no puedo esperar para que metan ciertos cambios que te han anunciado para ahorrar más espacio en el inventario bueno para eso no necesito llegar a nivel 85 en realidad para no tener que ponerme las auguras y todo eso porque lo tengo llenico mierda o sea la paleta de de habilidades y si hubiera y si hubiera podido utilizar las armas las técnicas estas nuevas me ahorraba también más espacio aún pero ya queda en realidad poquito con este personaje de hacer me tengo que llegar a nivel 85 cambiar de clase llegar a 85 de nuevo y un poco se acabó luego ya es farmear y hacer armas y armas y armaduras porque siempre en cada utilización van sacando alguna nueva para que el farmeo sea ilimitado ¿está Monzy o no está? a Monzy regresaba en 10 minutos vale te tengo que preguntar porque las las armas nuevas tienen dos rutas para hacerse las de 14 estrellas tienen dos evoluciones distintas ah si una dama y una dama es ataque y el otro te deja ponerte habilidades de las nuevas pero las habilidades no las controlo hay nuevas habilidades de armas que han puesto hace poco y esas no las domino no se cual hacerme cuando me las haga a Monzy si es una de daño concretamente yo probablemente me haga una de daño porque no controlo las habilidades nuevas pero seguramente tenga mejor potencial hacerse una de las habilidades nuevas posiblemente pollo tenía diarias de todos los días es que me parece que había una habilidad para quitar más con los críticos y eso me vendría precisamente a mí con otro personaje estupendo pero por eso voy a tener que farmear más que un desgraciado la misión nueva no estoy seguro ya digo no las controlo que me das no he llegado a subir de nivel he subido medio nivel pero bueno es escube 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 las ramas de 10 estrellas como ya digo de 10 y 11 estrellas son escubes casi no las usa nadie no se usan se usan para coger escubes o para grindear otras armas de nuevo tipo claro para hacer sacrificios con ellas y 5 escubes me he sacado y medio nivel que a nivel 75 no te creas que está mal ah por cierto he cambiado ligeramente el traje por fin me compré la chaquetilla esa que tiene los pins porque no me la puede comprar por falta de pasta como acumular algo de pasta me compré la chaquetilla esta que es abierta no la otra que tenía en el personaje pero poco más poco más ha cambiado quiero comprarle también otra otra parte de abajo que creo que se llamaba esta belted mini skill pero cuesta decir 6 millones y entonces ya me parece que no pero algún día cuando me sobran los cuartos que va a ser tengo que hacer los tacos me parece pero no vamos a hacer hoy los tacos porque el problema es que como hicimos hace un par de semanas los tacos los tacos se me quitan el cooldown el domingo entonces si hiciera los tacos todas las semanas estaríamos todo el live stand del domingo haciendo los tacos y no puede ser sería todas las semanas tacos así que me da un poco de palo pero ya lo sale los tacos tienen que hacerse y las string quest claro a ver tengo que coger las misiones limitadas voy a entregar estas otras que las tenía pendientes si hubiera sido esto podría acumular tickets de experiencia a lo mejor subir más rápido pero bueno ya estás Amonsi te quería preguntar luego con las armas Homura estas cuál ruta de 14 estrellas es mejor porque tienes las de daño y las de habilidades nuevas si de hecho puedo mostrarlo para ciertas armas a una a la que tiene más daño no se le pueden meter la S1 S2 ya a ver cierre que llevan el bondito linda así y ahora han metido unas nuevas fixes que están también bastante bien de S1 de S3 si y son bastante poderosos para ciertas armas el bonus va siendo el mismo si tienen mucha precisión por ejemplo para armas que sean de área como los launchers no la como se llaman la Sinen no merecen la pena es mejor la Guren la Guren yo tengo que mirar en las Guren la Guren son más para para tener daño base y si aciertas bien y si no pues nada porque tiene un 15% de daño y luego un 13% de daño ha aumentado todo el rato y luego un 5 más si le apuntas al punto débil que como ya digo aquí se puede ver el daño y la Sinen va justamente al revés van 5 puntos siempre y 13 si le apuntas al sitio exacto ah los WIC los WIC los puntos débiles o sea que con el hombre o sea Braver les merecen más las de punto débil si la verdad es que si hay ciertas clases que se benefician mucho de la Sinen y de la Guren pues se benefician los que van al montón y no son tan precisos ya o sea un hunter un héroe a lo mejor si el héroe como tiene mucha área pues a lo mejor le vale mejor lo que ya 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 pero así las habilidades S son demasiado buenas o sea es que le puedes poner en S1 S2 S3 dos de ellas le puedes poner daño aumentado un 2% y luego el daño crítico aumentado el daño crítico aumentado me interesa tengo porque como voy mucho a crítico con varios personajes si lo combinas hay una combinación ahora que es con el anillo de crítico que aumenta el daño crítico hay un anillo que aumenta el daño crítico quieto si si donde no lo vi el de ese crítico el que llevo yo pero es crítica el striking pero es de derecha o es de izquierda es de derecha es de derecha ah por eso es que últimamente mira los de izquierda se me ha olvidado mencionar los anillos que he hecho anillos que no lo había mostrado de hecho tendría que explicar los anillos se me ha olvidado porque como hace dos semanas que no jugamos he ido haciendo cosas y luego vale esto tengo que explicar lo que he hecho en las armaduras hay un par de anillos un par de ranuras de anillos y tengo que ir a mostrarlos me he puesto un par que le vienen bien a Bouncer que son o que me vienen bien con este personaje en concreto pero voy a tener que ir a mostrar la cafetería se me había olvidado completamente los anillos he explicado todo lo demás y eso que hay una build ahora a crítica de daño pues eso para mi fighter bouncer me interesa mucho porque voy a 100 de crítico 4% más de daño crítico es súper bestia 4% 4% más de daño crítico es relevante a mis intereses me puedo hacer una Stwing Dagger de eso y ser interesante anillos esta tía te vende anillos pero para eso hay que hacer otra mecánica hay que mirarse las descripciones de lo que hace cada cosa y que clases lo pueden equipar los anillos de la izquierda los pueden equipar todas las clases los anillos de la derecha o un momento pero el de daño crítico lo pueden utilizar ¿cómo se llama el de daño crítico dices? se critica al strike es en el lado derecho y lo pueden usar c-strike striking no lo pueden equipar fighters porque es una es una habilidad que tienen ya en la rama de habilidades me parece vale ya decía yo pero esto te da si es que vale ya entiendo por qué no me sonaba en el anillo que no lo haya mirado porque fighters no lo pueden utilizar porque mi personaje principal es fighter como ya digo fighter bouncer entonces claro este anillo no lo puedo tener vale digo ¿y esto lo han metido nuevo o no? es que ya existía pero justo fighters no la pueden utilizar porque es una habilidad que ellos mismos ya tienen y si no se acumularía ahí sería muy cheto vale lástima pero bueno ya tienen esa pero ojalá si fuera más todo lo que sea más crítico me vendría bien o sea más daño no más porcentaje por el porcentaje ya lo tengo porque en realidad la S ahora están zanchetas porque 4% aunque quiera o no ya pero bueno eso el fighter lo tiene ya de por sí vale anillos hay dos anillos uno de la izquierda los que empiezan por L otros de la derecha los que empiezan por la R los de la izquierda se los pueden equipar todas las clases los de la R son habilidades de ciertas clases que puedes equiparte en tu clase aunque no sea la tuya entonces no pueden equipárselo la clase que originalmente tenga esta ventaja ya cada uno tiene que leerse lo que hacen algunas se pueden equipar por todo el mundo y ver lo que te viene mejor problema que te piden cosas de estas roca de naverius amber de la tundra y para eso voy a tener que ir a picar como un tonto que es una cosa que uno ha hecho el bonus que hay no solo es de experiencia y de rara de droga también es de mejora de picar pero bueno lo explico te compras una cosa para cada en realidad luego tienes que comprar más de la izquierda porque las armaduras de dos estrellas se les pueden digamos fusionar los anillos y puedes llegar a tener hasta cuatro ventajas de la izquierda pero bueno cada cosa a su tiempo para comprarlos te hacen falta piedras y puede que a lo mejor también landagrinders las piedras estas que me piden piedra de lilipa péridos de túnel voy a mostrar las que ya tengo me compré un par de cosas que me venían bien ya cada clase le vienen unas cosas u otras voy a liberar espacio en el inventario yo me he hecho estas dos que ocurre que al principio no se pueden mejorar ahora si que puedo mejorarlas a más 20 porque he jugado ya con el personaje este por defecto no puedes subirles de nivel para subirlos de nivel tienes que tenerlos equipados y jugar partidas con ellos déjame ver déjame ver déjame ver que era este que hacía esto ah si que las cargas de las habilidades cuesten menos para cambiar de elemento rápido y que si estoy a perfecto de vida pego más daño y ya está hago más daño cuerpo a cuerpo si estoy perfecto si no me han tocado si estoy con la vida al máximo que eso me viene bien que me puedo curar a mi mismo no me importa ahora para eso ya digo hace falta ciertos elementos que explicaré como se consiguen y si quiero grindearlos primero tengo que jugar con los anillos equipados y una vez que están equipados puedes subirle el nivel hasta más 20 y una vez que ya les puedes subir el nivel hay que grindear fácil ¿no? sí y no es ruina sí y no porque digo no sé por qué he venido a hablar contigo dudo grindeame este anillo ya los tengo algunos un poco subidos de nivel pero subir de nivel apenas casi nada primero los anillos de la izquierda les puedes poner que te den más daño te puedes subir ciertas cosas le voy a poner defensa ¿qué ocurre? que me piden 5 grinders pero luego también 3 rocas de naverius y una tunda una un amber de la tundra ¿cómo hacemos eso? la tundra es parte de naverius pues tenemos que ir a naverius a picar vamos a picar a naverius y esto es muy cansino de hacerlo y me toca bastante la moral es una mecánica nueva que metieron que no sé para qué la metieron me voy a la free fiel solamente salen las free fiels que es el simbolito este de picar y pescar me voy en normal mismo porque me da igual la dificultad y vamos a pescar y vamos a sacar tomates picando del suelo porque tiene sentido ay mierda me he metido en el forest tenía que haberme metido en la tundra no sé en qué estaba pensando para que me puedan salir los dos objetos voy a la tundra que para eso busco un objeto de la tundra y una vez que termine esto ya sí que no tengo que explicar más cosas y podemos farmear como los locos tundra gracias ahora sí vamos a escarbar han dicho el juego que necesita más coleccionables que ocupen ahí espacio en el inventario a casco porro ¿por qué no? total el inventario es gratis yo ya he tenido que coger una ampliación de gastando gemas mira aquí tengo las dos zonas para demostrarlo vamos a picar técnicamente es picar saca un pico y hemos sacado una cebolleta por supuesto que sí estoy picando piedra eh mira roca de naverio las rocas de naverio son ligeramente raras tienen rareza las cosas que puedes sacar ah mira una amber de la tundra claro como hoy está y me ha salido un fever cuanto más picas más posees hay que sacar el fever el fever significa que te salen mejores objetos ya está voy a spamear porque tiene límite de tiempo más cebolletas fantástico una manzana de la tundra en el suelo saca del suelo con un pico ea dos rocas de naverio tengo ya para mejorar el anillo no me lo puedo creer me ha salido el amber muy rápido ¿qué ocurre? que tienes estamina si quieres aumentar la estamina si quieres continuar pudiendo picar o tienes que esperar no sé si son 10 horas o 3 horas o no sé cuántas horas o gastar 10 gemas no voy a gastar 10 gemas gracias ya tengo objetos acumulados de esto vamos a pescar tienes estamina para picar y para pescar he sacado una tortuga maravilloso y creo que he subido el nivel de pesca oye perro te puse un poco a la mierdecica que estoy pescando gracias ha salido otro déjame pescar en la charca esta que no tiene dos dedos de profundidad por lo menos es agua a lo vez menos sentido tiene pescar en el desierto pero bueno y también se puede a la tortuga esa te veis cuando en las misiones diarias esa te va a pesar a las nubes porque hay un mil de dinero meh o te gusta guardar piedra no sé ni qué he sacado pero bueno la idea es eso aquí te ponen la estamina que tienes de pescar y de recolectar normal y tienes que meterte todos los días a ver los objetos que necesitas por suerte creo que tengo unos cuantos acumulados porque siempre que voy consiguiendo los voy guardando ahí por si ocurre algo de esto que tengo que hacerme un anillo nuevo y necesito estoy sacando aquí peces que luego voy a vender a precio de nada ni siquiera hay misiones que te piden ciertos peces o ciertas cosas pero me canso de coger tantas misiones así que lo vendo a lo que me den y me da igual todo pero todo cuanta más experiencia consigues de pescar o de recolectar mejores objetos supuestamente te van saliendo pero en porcentaje de 0,20% 0, es una tontería muy grande esto es una mecánica que no me gusta muchísimo he gastado algo de estamina así pues vámonos sabes qué abandonar misión fuera de aquí en realidad lo de pescar y hacer comidita eso le ha dado a los japoneses por ponerlo en todos los juegos es un poco mamarrachada es más farmeo es otro tipo nuevo de farmeo y farmeo del malo no es que tenga poco farmeo ya de base ya pero esos son cosas que va metiendo pues en ciertos meses que no había nada más pues ala vamos a meter esto va metiendo cosas 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 y luego parece que se junta y es lo que ha pasado vale tenemos aquí voy a vender las cebolletas estas mierdas por 10 de dinero cada una y no me arrepiento hay misiones que te dan más dinero y más experiencia por entregárselas es que ni me importa es que no pesco y solo pico y pesco cuando estoy obligado a hacerlo tengo unos objetos en el inventario así que vamos a sacar mierda me pedían solo tengo 5 ambers eso es malo sácamelos y piedras que sí que tengo unas cuantas me parece de naverius luego fuera de cámara haré el farmeo ese porque ahora mismo es que me apetece menos 30 vamos a subir el arma Dudu haz lo tuyo y también tenemos factor suerte claro porque por qué no íbamos a tener factor suerte súbeme la defensa por ejemplo ah bueno súbeme el T-Attack ha fallado claro que sí buen trabajo los objetos los gastas igualmente ha fallado de nuevo maravilloso se supone que es safe esta coño Dios toca Dios no me lo puedo creer hace un montón que no salía Dios pues yo estoy harto de verlo no habrá elementos elementados ya model y Deus no creo será model y iban a meter una misión nueva que era model y Deus pues si la meten no me parece mal a mí tampoco model me encantaba model estaba chula model era bastante facililla bueno tenía algún modo así un poco más cabroncete pero era diferente porque primero empezabas con las navecitas y estaba muy bien vale ya me he quedado sin objetos me falta alguna roca de naverius o alguna tontería así que no puedo subir más de nivel esto luego lo subiré fuera de cámara pero que sabéis que tenéis que recortar mierda y fantástico y para mejorar el otro anillo que me hace falta roca de naverius y amatistas de las ruinas lo bueno es que es todo de naverius y tengo unas cuantas rocas de naverius voy a sacar amatistas a ver si mejoro mis anillos un poquillo dónde están dónde están dónde están ruinas solo tengo dos pues un par de niveles que puedo subir si Dudu quiere claro y eso que ya digo como no hemos entrado todavía en afixes y temo el día que tengamos que entrar en afixes prepara la chequera no tengo pasta si me quiero comprar trajecitos y mierdas vale ya está nivel 7 posea cuanto más nivel mejor cumplen su función los anillos eso es todo fin y me han dado un par de picos a tomar por culo descartaos y me han sobrado nueve rocas al inventario eso es todo es una amarrachada muy grande vamos a hacer una misión de emergencia de hecho nos da tiempo a lo mejor a hacer la misión limitada una vez antes de que empiece son 15 minutos son 10 minutos la misión limitada pero no sé si habrá gente nos quedan nos quedan 4 minutos o algo así libres en caso de algo no son 14 o 13 le quitamos los 10 quedan 4 minutos 13 ¿dónde estáis? ¿en qué bloque estáis? que me voy para allá 33 yo estoy también vale pues vamos ya que voy a debería coger ventajas de clase que tengo puntos sin asignar tengo los 4 punticos estos y de bonzer creo que también tengo un punto ¿qué le ha ganado? ¿veon? vale ¿qué le tiene que poner? no tengo que mejorar la fury estance así que ala hecho ya estoy luego tengo que reasignar los puntos porque los coloqué mal algunos ¿qué hacéis? ¿creo la party yo? ¿quién crea la party? ¿cuántos estamos? importante eso es lo que tenemos que saber ¿qué tenemos? un 60 75 80 con los chetos 20 me siento mal por dentro de los 60 es ridículo pero que no pudiste jugar una temporada me parece ¿no? ya me jodió el PC semana parcial que estabas peleado con el PC vale da igual nivel 60 ya es ya es super hard ¿no? pues ya está ¿dónde está power? ¿power no estaba también? de camino está de camino sabes que la party es solamente de 4 ahí tenemos el problema el problema de siempre para el desbloquear de nivel ah bueno tú no lo sabrás porque solo pueden estar en nivel 80 pero del 80 a 85 tenías que hacer las armaduras de 12 estrellas ¿no? esta en realidad ya la tengo tendrás en en el tren class luego Amon si tengo que hacer la misión para desbloquear bueno eso tendré que mostrarlo en cámara también como no lo he hecho todavía sí sí el próximo la semana que viene supongo que la meta será como ya estará el 85 espero desbloquear los grupos expertos sí sí que eso ya es otra cosa entre creo que si me traigo a uno del clan que es bastante está bastante chido si no me cojo al personaje principal para no estar nada más con las botitas para arriba y para abajo digo ya estamos vale pues ¿cómo lo hacemos? ¿los grupos? grupo grupo yo la segunda fase la voy a hacer o sea cuando ya se acabe el tiempo de los 30 minutos la voy a hacer con el clan con cuatro del clan la segunda parte del deus me interesa su su arma en las equipas no sé a mí me interesa de ahora armaduras también a mí me interesaban pero no me la pagaba yo ya tengo las dos de zenith y que la voy a transformar en clipas y y ya tengo una handbody o sea que ya voy me interesaría pero no me las daba nunca no lo voy a jugar mucho cuando salió ahora o sea esta tarde nos está metiendo para ver si hacíamos en francescores pero la gente que se mete la gente se mete con NPCs así es verdad unos cuanta gente se mete con NPCs para dar por culo ya no sé por qué y no hacen daño y nos tiramos media hora por eso me gusta el locker experto quedan ya 10 minutos nada más me parece que no vamos a poder hacer la otra misión la no la limitada ya no porque tarda 10 minutos mínimo y la gente ya no estará entrando a hacerla así que tenemos 10 minutos para perder mira si yo me voy con con Reol porque me da más puntos de equipo y ahora van a meter una tienda en el team y lo invito yo a él y lo vas tú con con Power y Futaba vale lo hacemos en Super Hard y la última parte la de necesita el nivel 80 creo la última parte sí creo que son 75 los jugadores es con nivel 80 no sí puede que ser no recuerdo ser 80 o 75 o 75 pero puede que sea 80 80 alguna misión necesita máximo nivel se sabe cuando iban a meter nivel 90 porque se decía que pronto antes de final de año para los giros lo meten solo para los giros solo para los giros no me lo puedo creer porque no tiene sentido sí sí más privilegios no puede ser si no meten también otra clase avanzada porque es que ya no puede ser tanto favoritismo antes de finales de año hombre no tiene sus clases pero es que no le hace falta es que no le hace falta tienen que meterlo a todas no solamente al héroe no tiene sentido es que como hace poquito que subieron el nivel de 80 a 85 en dos clases 85 coño pero lo subieron nada más que para contrarrestar a los putos héroes ya y ahora y ahora van a para que le tede una para que le follan a todos los demás sí yo no lo entiendo yo es que no sé lo que están pensando yo ya te digo me ha costado 4 años hacer el daño que con este lo conseguí en 2 días si es que los héroes están rotos luego haré un héroe nada más que para no tener que pensar me he cansado de pensar es que eso está que le da el botón quiero darle un botón antes de hacer cualquier cosa solo tienes que apretar un botón sí es que es así dale un botón mira se mueren las cosas bien es comprarse el bichito este que va pegándole así levemente al botón si te dices al pájaro de los simpson para que le da el botón que juegue el juguete de homer sí madre mía a dónde vamos a llegar de verdad si en este evento bueno si te pones una parte del evento igual que cuando haces en Halloween y tal si llevas un traje tienes el PS boost ese que es más rare drop te da más rare drop bueno nivel 4 está muy bien es mucho más rare drop sobre todo si vas a hacer la limit quest aunque sea una parte porque como te puedes poner también ah sí que son por capas pues te pones una parte de esas que son una cosita de las que estén dentro de la tabla todos los trajes si lo vi lo vi en el PSU blog luego hacemos la misión limitada y luego hacemos también a lo mejor una luego hacemos también la limitless esta como se llamaba la endless la endless la endless esto sabes que un momento podría aprovechar para hacer alguna de las diarias que no he hecho las diarias ahora es 7 minutos si puedes hacer una diaria si los que están en mi grupo os apuntáis a un desierto random vale las endless si haces lo pongo lo pongo super hard por si la experiencia creo que eran de punto en sin fin si te dan de recompensa las alas de junal tenían recompensa te dan unas alas para la espalda de junal si y yo solo la he hecho una vez y bueno además la he hecho en super hard y en solitario luego la hacemos porque la intentamos hacer una vez así fuera de cámara pero teníamos menos niveles ahora tenemos ya más nivel todo el mundo y ahora ya estamos más algo más por demás aunque sea en very hard se hace sola pero la verdad que me gustaría conseguirla pero 7 millones son muchos millones hay que estar todo chetado todo héroe es que me da pereza hacerlo en héroe en una tarde con la misión de la experiencia creo que al nivel 50 te lo subes bueno al 60 te lo subes pero vamos en 2 horas o 3 horas de en full healing salud en la misión de la ex y ya está o sea los primeros 20 niveles te lo empujas con tickets son 4 tickets como mucho y ya una vez que puedas cogerte un arma de 10 estrellas y ponértela pagando si es que equiparse de 10 estrellas de 12 y de 13 se equipan con nada si si seguro que la espada esta que me he hecho si me lo pongo el héroe me lo puedo equipar en 20 niveles o 30 los requisitos son pocos para equiparse las armas la espada la tiene a más 35 ahí en el banco claro la he hecho porque me da para héroe y para y para hunter para las 2 así no porque eso va por las 2 clases o sea va por cuenta como es logro como es un logro en cuanto cree un héroe directamente lo puedo subir ya al máximo nivel sin tener que hacer intermedios bueno si el nivel 30 me pedirán otra vez pero bueno el nivel 30 tienes que hacer el training de los cojones y luego ya todo lo demás lo único que necesitas para el último tienes que hacer el training si los training de héroe para desbloquear el training en lugar de matar a ciertos enemigos como todo el resto de clases si si solo tienes que hacer el training por saco la serie de training de hero ya está se tarda incluso menos si muchísimo menos y luego para el 80 necesitas hacerlo de los 10 de clase te pide eso y tener un arma subida a 35 bueno pero eso ya lo tengo si como ya la tienes solo te pedirá los 10 scoobers o sea completar la cuarta misión la de perfect hero 4 ah si los 10 scoobers de clase ya te digo eso me lo hice en una tarde en la misión de experiencia me hice los 10 niveles esos porque te dan de uno en uno eso es una mierda a partir del 75 en otras clases te dan ya de 4 en 4 si eso me has dicho que a partir cuando llegas a nivel 85 los scoobers te lo dan más rápido aún de 6 en 6 en 85 son 6 en 80 son 4 bastantes son son 8 scoobers normales si si yo si en algún momento ya desbloquea el loto ya tengo igualdad yo también me guardo scoobers de clase de más por si acaso acaban metiendo nuevas vamos a la segunda área la tienda del cambio de scoobers no la comprendo de verdad de scoobers de clase quiero decir porque te pide 500 de clase para que para que para comprar tontería hay algunos intercambios que si que son un poco raros pero si que vi que había una cosa que pedían ah pero porque era lo de aumentar el nivel de las armas que eso para las 14 estrellas no te puede venir bien no las 14 estrellas tienen el límite siempre que son 35 así si si no necesitan meterle más de 14 estrellas siempre lo tienen todas 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 incluso me han tropeado ni todas en pore y el dragón todas tienen 25 ya de base ah pues entonces no entiendo entonces por qué hay un arma que tiene que cambiar 500 scoobers de clase un objeto quiero decir que te aumenta el nivel del arma sin tener que hacer una fusión de esa misma arma pero claro si las de 14 estrellas ya vienen con 35 no lo entiendo pero cuesta 500 scoobers de clase y esos son 500 niveles extra en teoría anda coño están los rapids de arcs ahora si si tienen la posibilidad de tirarte un huevo de de 13 estrellas creo que tenían una fif que era buena si exactamente 300 bocube 300 ah 300 son 300 pero aún así es como supuestamente 300 niveles más que yo a lo mejor creo que de fighter tengo como 100 o por ahí guardados los guardo por si yo que sé por si vuelven a meter más más ventajas nuevas y por ejemplo las homuras me parecen grindables bien cuando vuelvan a meter las homuras como como bingo las homuras son free exactamente porque son 2000 scoobers lo que tú has hecho son 2000 weapon badges 2000 5 armas 400 y esto un certificado pero los certificados son gratis y 2000 de 2018 pero bueno son fáciles de conseguir pero 2000 ya es una cantidad buena pero los este son 900 para una de 14 bueno 900 más 500 te digo son son 1500 para una de 14 1400 pues son 5 más luego los 900 más el certificado de la última misión el certificado si se puede volver a comprar de alguna forma el certificado no pero lo van a meter por bingo en un futuro en un futuro vale entonces las homuras van a ser las nuevas ray y no me parece hostia que la misión es ya tenemos que matar al jefe mierda no estaba prestando atención al tiempo aunque al jefe ya lo hemos matado en realidad pero hay que terminarla para que nos den la recompensa un segundito pero por eso digo que ahora hay que aprovechar yo ya estoy ahorrando como ya tengo la de 14 estrellas lo que voy a hacer es ahorrar los baches y si me confirman que van a meter porque no está confirmado el juego que la van a meter en los en los bingo yo prefiero porque las piedras luego van a ser jodidas de conseguir las piedras de de sexto aniversario si no las piedras no los baches sino las piedras que te piden no hay piedras claro pero las piedras son un intercambio también de baches si pero cuando cuando se acabe esto de conseguirlas por intercambio las tendrán que meter en un boss y van a ser jodidas eso me lo vamos yo voy a formar todo lo que pueda esta misión porque para transformar por ejemplo las youtube o sea para hacer las youtube necesitas 500 de los otros no son fáciles de conseguir los conquerors crees vamos a darle ¿estáis listos? vale ¿habéis cogido la recompensa de diaria? ya la había completado estamos en el mismo bloque ¿no? así que la creamos en el mismo bloque bueno ponemos freedom only al empezar y mismo bloque venga 1, 2 y 3 ya nos ha cambiado mierda pues he puesto el mismo bloque vale vale lo vuelvo a hacer pero con bloques múltiples vale vale pero marcando lo de solo amigos a ver si cuela no me decís que bloque y os busco no ya está espérate lo estoy creando en múltiples bloque crearla también en múltiples bloque y poned lo de solo amigos y ya está power dale a ver si hay suerte estamos 3 en la misión nosotros somos 10 espera voy para allá hay un superhard vuelve a intentarlo si superhard es la única que me deja por los niveles vale veo está ahí 2 ¿no? si 5 ahora 5 ahora aquí si ahora ya esperará que se unan lo que es que como hemos empezado más tarde porque no he prestado atención y no he ido al jefe tan más rápido empezar la misión tarde esta solo se puede hacer una vez ¿no? esta solo se puede hacer una vez o sea que tenemos tiempo se va a entrar la gente seguro si vale es que hay algunas misiones que se pueden repetir múltiples veces pero al ser solo una vez 7 si está entrando la gente ¿es que ya abajo? ahora estoy bajando si es que como no veía nadie es que yo estoy viendo las cosas voy a poner la presentación ¿por qué no? ajá aquí te voy a enseñar la presentación yo no la he visto esto es la historia que creaba un continente nuevo el dios y es el árbol el árbol este ¿cómo se llamaba? el continente se llama Moob me acordó de este juego el Moob se llama es el día del PSO2 necesito conseguir el huevo del Rapi como sea ¿el huevo del Rapi para qué? ¿para cuál? para el Summoner porque es la única forma de lo que lo puedes conseguir ¿dónde? ¿aquí? no aquí sino hoy ¿hoy? el día de PSO2 día 2 es el único día que se puede conseguir yo a lo mejor no bueno no no ¿está ahí dentro? porque yo no veo estoy en el vídeo así que seguramente no me cargue dentro ¿y Power y los demás? también ya ya sí ah vale se estaba llenando se estaba llenando somos 12 somos 12 ya sí y está ahí todo el árbol este el árbol este cheto héroe vergüenza de teniendo yo lo voy dando el nivel 90 de grus lo van a poner a todo el mundo no se lo pueden poner solo los héroes si no me voy a segar a quejarme y encima el 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 tesoro tiene que subir una vez que si pusieran el 90 al héroe solo son 5 o sea son 10 niveles y a los demás 5 y 5 a Deus le afectaba luz y oscuridad ¿no? sí creo que sí por no cambiarme de la subpaleta que tengo oscuridad puesto por lo menos por lo menos a las versiones que el árbol tengo antes de ese es muy oscuridad luego ya los dragones no sé si yo tengo luz vamos a subir la escalera vamos a ver vídeos eso es Dios es literalmente la idea de Dios para ellos si le afecta la oscuridad ¿se parece un warframe o soy yo? parece un poco un warframe si por el lado de la cara a mierda el stun cuidado con las ramas esas ramas me ha hecho un último ramo joder me ha hecho un buen ¿qué ha pasado? me ha hecho un 10 mi defensor ahí no me queda uno de vida gracias a Dios el ataque lo bueno es que como ese tío sale en la misión limitada pues te aprendes los ataques no me acordaba de ellos no sé por la misión limitada yo no lo había jugado así que este te vas a hinchar a verlo en la misión limitada no, sí ya lo he visto en misión limitada pero no lo había jugado antes me refiero a esta misión a la misión de Deus la misión de Deus es entretenida cuando haga la división del árbol ahí en el final o irse para la izquierda o a la derecha sí ¿nos vamos todos para el mismo lado? sí, sí yo siempre tiro para la izquierda yo depende pero generalmente me da por irme para la izquierda así que vamos todos para la izquierda luego es un poco difícil cuando lo va a hacer cuando tira un espadazo así grande es justo después de hacer la primera fase de atacarle a la bolita un momento no me ha cambiado el elemento del arma ¿qué cojones? ahora se muerde muy rápido no estoy acostumbrado a esto lástima esto es una previa del jefe esto no es todavía el jefe y ahora carreras 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 a ver quién gana vamos carga cuidado con los obstáculos wow salgo primero pero es que me tiene una hostia vamos claro creo que voy delante mira por ahí creo que está a monzi detrás mío y por mirar para atrás me han pegado ahora me ha adelantado pero eso es porque usa héroes corre más rápido es por ello no vale joder yo he hecho que en el principio cuando llegue uno al resto también se le ya unos segundos se les cambia no yo cuando salí me cayó me cayó una rama un rayo en la cara si hay paio bueno pues sea supongo llego primero y me cayó dos rayos en la cara joder qué suerte no ese es nuestro dios es la madre de los aliens ahora aparece un warframe de estos que toca apagar para tener jik dracy cargan la bola y cuando aparece pues le meten una hostia ah que está aquí viento me ha acabado en cuenta que sale la guía es voy a tirar la furia que venga por mi ahora voy a hacer las ramitas al borde aquí es pegarse aquí también hay una zona segura pero bueno buen trabajo equipo también se puede esquivar si lo ves venir espérate esta vez venían por la izquierda y estaba meando la derecha lo he esquivado de folla pero por qué me ha copiado manía a mí seguramente tendrá el agro por ser un héroe hasta el chile de asco por ti se me tira a mí de golpe pues estaba haciendo el viento le tenías tiempo para pegarle y luego huirte a vale ya se cual dicho este jefe y ahora esto es nuestro dios es dios una hidra oiga todo esto pero literalmente se supone que es dios pero ahora si tiene presencia de dios que bueno de dios es una cosa rara de madera tiene un toque de todas las cabezas estas hay que romper las cabezas de dragón hombre jesucristo era carpintero tiene sentido pues después de tapas y subir arriba a romperle la bolita que va a ser en breve es cuando hace la división yo es que a este jefe lo vi hace mucho es que hace tiempo que no salía este jefe yo lo vi en un stream de forza si yo también hace bastante tiempo que no salía dios era el final del episodio 4 bueno pues justo después de esto de que nos expulse irse para un lado o para el otro vamos a la izquierda porque va a dividir el mapa en dos a la izquierda así vamos juntos y alguien se ha quedado en medio sigo vivo sigo vivo fun gratis casi ahora hay que volver a romper las las boquinas si de todas formas luego nos junta otra vez si luego vuelve a juntarnos pero va a haber un par de fases los que rompan primero su zona tendrán que subir de nuevo y luego nos juntarán ahora deberían salir bolitas encima de las cabezas y hay que romperlas aún falta alguna por romper ahora a por las bolitas una rota otra rota todas rotas no te quedes pegándole a la pierna la mierda del impulso para adelante me quedo atascado pegándole al dragón aún tenemos que hacer las bolitas aquí así que bien puede que hubiera ido menos gente a la derecha como hemos ido todos a la izquierda a nosotros eso hubieran puesto la cuerda como nos esquiva no esquiva no esquiva o no menos mal que tengo hunter que resisto las hostias que me da igual y ahora ya se junta todo que queréis que haga el cheto ahora para que entre rápidamente la última fase para lo que quieras aunque esta forma solamente está en nivel 70 no va a durar mucho que tiene esa transformación yo no la he llenado yo la tengo vacía yo tengo un punto en extrajar solía llenarlo pero porque el combate dura más hay que pagarle a lo del pecho por cierto el arma tiene el elemento igual no lo sabré y no se me ha acabado todavía el cheto ah bueno espérate que está en la zona final la parte final por eso decía si lo queríais antes que no me acordaba de cargarse la luna yo si me acordaba de eso más o menos de ese live de hace unos años del único que me dio me acuerdo es de si se carga la luna pero no para nada igual me queda todavía un cheto ya se arreglará explican lo de la luna porque no tiene ninguna repercusión con nada ¿te ha muerto un héroe? no lo creo le da control Z al universo y ya está no es mucho grave sé que en la siguiente moda va a ser primero por ese motivo creo hay gente muerta ¿el siguiente modo qué? no, no o sea en la siguiente será moda arriba digo yo ah pero ¿esta es la misión múltiple? no esto solamente yo creo que solamente cuando salga la múltiple será primero moda y todo esto sí pero va a ser primero moda pues el orden que siguen en la historia primero moda y luego el deus parece que va a durar aquí tenemos simplemente el límite de tiempo para hacerlo revivido vale ya está ya está ni siquiera me ha dado casi experiencia creo que he puesto el volumen del juego he puesto el volumen del juego un poco alto voy a bajarlo un pelín oh cinemática ah perdón un árbol bueno sí porque creo un continente con el árbol en medio y a tomar por culo el continente pero sigue sin explicar por qué la luna ponerse lo que se te quito mierda ah bueno reón la ha dado nada estoy viendo el vídeo me da igual tampoco me va a dar nada en very hard o sea en super hard interesante lo veo ni estrellita ni nada a ver aquí hay uno o sea es que hay un robot con la cabeza de la de la me quedaría yo ahí atrás no todos hay ninguna ceniza nada 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 yo creo que lo máximo es de 12 estrellas lo que me diga pero no me ha cansado 4 escubes 5 escubes 6 escubes y eso es todo vamos a ver 6 escubes no me parece mal y algunas pero armaduras de 11 estrellas van a hacer de 12 me da igual hombre depende 5 es un fotones ve cuantas ranuras 3 1 no me han dado nada interesante si tuvieran 4 ranuras o más las armaduras vale pero porque a lo mejor tienen algo pero dame escubes y os dan una ceniza de la esa guardarla porque ahora es muy fácil conseguir piedras de equipa en el limite después por ejemplo de las piedras tenemos un montón pero alcanzamos a hacer una misión de las de las estardienes tenemos 15 minutos como alcanzamos a hacer una misión de estas limitadas de las limitadas del evento ahora no os da tiempo si aún quedan un cuarto de hora para que salga la segunda versión que solamente puede hacerlo gente de 80-80 si yo puedo hacer una de esas de superhard de limite pues de momento porque son 13 minutos y pico vamos a hacerla vamos metiendo cuando tú digas le doy ya vale mismo bloque estamos en el mismo bloque ¿no? o no si pues mismo bloque y amigos solo y luego a ver que se une más gente a ver si se une más gente están 5 ahora mismo somos 5 somos 5 a ver si se une más gente pero tenemos que empezar en los próximos 4 minutos o si no no te da tiempo a hacer la otra versión la versión cheta aunque bueno solamente si te vas a juntar con gente que ya entonces sí sí me voy a meter en el bloque de experto ¿pero hay bloque bloque? o es simplemente la opción de experto y ya está hay más bloque o sea cuando nunca me fijé hay bloques solo de experto porque yo tengo más bloques ahora mismo que tú cuando el otro día lo pusiste es que dijiste estoy en el 33 en no sé qué no me fijé pero cuando antes de que cambiaran los requisitos para expertos sí que estaba en experto no me fijé que había más bloques pero que de todas formas cuando le das a buscar con un S te meten el bloque que haya más gente ya no es que te metan en un bloque en específico bebida como mínimo tenga nivel 75 75 en realidad no hace falta porque si yo desbloqueo en mi personaje principal el experto el problema luego es ese porque me toca en cada party que agüita o sea cuando desbloqueas el experto es para toda tu cuenta no para el personaje entonces puedo meterme con un personaje de nivel 1 en el bloque de experto técnicamente aunque claro que no hablo en estrenjar cuando te das estrenjar muchas veces te toca a alguien con su clase de mierda ya pero en experto ocurre menos en normal ocurre siempre sí sí esto como estoy haciendo la versión limitada en normal lo máximo que he conseguido son dos millones y medio también yo estaba jugando con chie que tengo mala clase pero bueno a un nivel en concreto el otro día nos entró por ejemplo uno que iba con ¿cuál es que nivel iba? ¿con qué? ¿de la su clase? 20 23 pero nivel 14 o nivel 15 pero eso en los bloques normales es el pan nuestro de cada día yo ni miro por si acaso te has mejorado el arma 14 ¿verdad? porque tienes el efecto sí sí es de 14 estrellas ya entonces sí si mejor el segundo día ya tenía el arma mejor se consigue bastante rápido ¿cómo te chitas más de los yash tú que estás? he ido todo el rato con la de 30 de rey sin subir y sin nada pues yo estoy con mi red todavía con el camuflaje de mierda y seguro que si me bajara el parser este de daño no soy el que menos quita de hecho te lo garantizo no yo soy el que menos quita con mi casa había una aplicación que es bastante ilegal de eso te banean si la usas pero es mentira pero si si la muestras que te muestra el daño que hace la gente todo el mundo y eso lo banearon los de SEGA empezaron a banear por eso porque claro con lo elitista que es la gente ya en el juego si encima te pones a excluir a la gente por eso porque la gente se pone a ver los que menos daño han hecho bloquear 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 para que no les toque las parties con ellos al final banearon a la gente por eso adiós la animación se la tengo creo no estoy seguro adiós adiós no va a entrar no va a entrar nadie ya quedan 10 minutos lo hacemos los 5 superhan aunque parezca que no como te salga Huna o cualquier bot de los tochos o el propio nuevo dragón te la pueden liar pues la postre es horrible ah si el nuevo crome que jodidillo el nuevo crome tiene vida cuantos héroes que atraen paredes invisibles te gracias pues me parece que si no lo hacemos lo que hacemos es que cuando te metas tú a hacer la segunda versión que solamente ya digo es para la elite para la gente 80-80 así que aún no la podré mostrar del deus nos juntamos los 4 y hacemos las limitadas que nos faltan o que bueno a mi me faltan o hacemos la limitada que da experiencia que con la tontería me queda medio nivel para subir ah mira si power también puede salirse del mapa por supuesto muchas animaciones no recuerdo si tengo la de los saltitos pero puede ser que si tengo algunas y en versión tío el saltito que era ah saltito puedo hacer así guay va esa está muy chula no sé no sé qué animaciones tengo porque algunos tickets de fun los usé y ya está y tengo aquí cosas mezclas puedo jugar con gatetes aunque justo el gatete está escondido detrás de la tierra no quiere ser visto está bajo tierra el gato tenía una con pistola que estaba súper divertida y no lo animaba en cuenta tengo unas cuantas animaciones por ahí esta es la de sacudir la pata y en versión tía es comérsela en una silla ahí está un plazo ñam 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 ah mira si que han entrado un par me ha entrado un chiquillo con la cabeza escondida a loser de mal no al puyote petris del mest deja mi puyo puyo que tengo dos tickets para ponerle al mío a ver si se lo va a poner en mi yo creo que vendí unos cuantos en la tienda de max porque tenía un montón de puñeteros más y digo joder los tengo aquí para vender 64 65 los que han entrado aquí en el arma está la del la del almohad que clase de rango es ese por amor de dios ya te digo más que el gurentensen de la de brave es que me han dado huevos lo peor que se termine así para hacer menos más ¿quiere ir a velocidad de lanzar talit de esto o qué? no está mirando va más rápido a ver si mete una nueva clase y la gente abandona a los héroes aunque la nueva clase estará más cheta todavía o por lo menos similar porque será avanzada de nuevo super te lo necesita va a ser muy ridículo todo la próxima clase no vas a tener que utilizar botones solo pasar juegas con la mente es una clase de auras hace años todo lo que es alrededor de él y ya está solamente vas caminando y vas a burbuja alrededor tuyo y vas matando todo lo que es psíquico yo imagino que si siguen con la temática así medieval será o algún asesino o algún mago así tocho quizás puede que metan otra clase de mago porque los magos están un poco habrán mejor a los techers gracias a las técnicas nuevas porque estaban un poco jodidos las técnicas nuevas no están mal esta técnica está demasiado cheta la de transportarse al chisme por movilidad es que tienen toda la movilidad que quieran por ejemplo en la esta del dragón el crimson dragon te subes arriba te das dos veces te quedas arriba y empiezas a darle a la cabeza todo el plato no necesitan nada claro si hay algunas clases que pueden ir a por la cabeza héroes fighters bonzer tal vez si el bonzer también pero el héroe yo creo que le cuesta incluso menos al fighter le cuesta también menos porque con las twin dagger puedes ir a donde quieras con 10 a lo mejor ya nos vale pero bueno a ver si entra más gente otro bonzer a 83 tenemos un 86 por ano 66 había visto un 8 así que no existía mira mira el mejor lobby action mira este pam las pataditas las pataditas los rapid yo me divierto por ello la hacemos o seguimos esperando ya digo la misión dura 10 minutos si o si te van a fastidiar hay gente que son de 4 en 4 y si mueres puedes volver a repetirla eso es verdad aunque no me gusta ir con la gente que muere pero si entras tarde siempre un poco la gente que entra es como ya que va a ser peor porque no estaban campeando la misión yo no puedo revir en esta parte se me olvidó así que olvidó equipar menos de revir la otra la hago con la clase 85 con bonzer que llevo las potas que me cura que para esta misión es un virgen de puta mano porque como no pueden morir más de 4 veces y esas misiones se me dan mal pero ahora que tengo las armaduras de 12 ya no me pasa nada pero es que iba con las saikias y venga a ver a ver que pasa que pasa que muero las armaduras de 11 que no me dan hp ninguno que no me dan defensa una mierda porque están crafteadas quiero conseguirme para el héroe las de izanet y las de izanet me salió la misión esa ya por fin pero no me dio armadura las de izanet yo tengo el real me falta el arm y los lag y cuando los tenga los voy a hacer a full hp y que le follen al mundo a ver si vuelve a cambiar un poco la meta porque ahora mismo es hp para todo somos 11 le voy a dar el meta ahora de vida no me gusta no prefería el meta de las saikias y venga dos suicidas es que a los japoneses esto les da por aumentar la vida a los bichos y que vaya toda vida pero muchísima vida últimamente le ha aumentado la vida a los enemigos un montón todo tarda más y si queda alguien dormido sobre el botón del 0 claro pero ahora con el héroe claro como quita lo que quiere les da igual si pero no todos son héroes ya pero casi de momento no todos son héroes lo serán todos lo que no piensan es que no todo el mundo quiere llevar un héroe yo he sido fiel a 11 durante 4 años hasta que tocaste yo he sido bonzer también mucho tiempo ya está a mi me gustaría que la clase nueva de Diego la hicieran en plan asesino y le pusieran las twin dagger y no sé por qué he hecho estabilidad y las dual y las y la dual blade y con eso me hacen feliz pero no va a colar es que por mucha clase avanzada tienen que equilibrar las otras clases se quedan muy atrás las otras clases han pasado un poco de ellas y ahora techer porque porque si porque las han metido esto pero y las demás y fighter techer y force son buenas pero son muy costosas de que sean buenas pero fighter estoy hablando de main no de secundaria porque secundaria si se lleva bastante en los ranks fighter si si no fighter uso de primaria y regular ya pero de primaria está muy nerf para mi con twin dagger pero fighter lo bueno que han hecho es que con el nivel 85 ahora lo de no morirte con el lo de no morirte con lo del sacrificio este no me acuerdo el nombre de quedarte con un 25% de vida al no morir ya merece la pena ponerle 10 niveles ahí e ir todo el rato de esa forma si bueno así que a lo mejor el fighter se ha vuelto un poco más viable lo que estoy viendo ahora son los fighters con el toque de chable y el anillo fighter si me he puesto el anillo al de utilizar el aura esa el aura esa super cheta si lo tengo lo tengo que subirlo lo tengo sin subir anda mira el leizane danos la armadura cabrón no he utilizado los boost yo voy a utilizar el tribun nada más que por el tonto este viene a salir que como me dé un izane que no sea el real ahora además con el evento hay más raid drop a lo mejor con un poco de suerte si sueltas armadura aunque solamente estamos en super hard pero bueno con nivel 70 ya puede ¿no? super hard a la parte de arriba una vez que sean los enemigos 70 si sueltas armadura no me vendría mal adiós rapid pero en su lugar soltará camos para confundirme y cogerlos en lugar de los badges del sexto aniversario ya verás si va a dar los 5 camos de todas las armas porque porque no o 4 piedras de los de 50.000 de oro hay tengo cristales de estos de izane son simplemente para vender ¿verdad? son los sí creo que los tengo ahí acumulados porque siempre se me olvida que son para venderlos luego los venderé son 50.000 cada uno bueno son 200.000 por norma general que no es tan mal mejor que un cristal de cuatro de cuatro de mesetas los cristales de mesetas son la tontería más grande que han podido hacer si es que ya la bonita o algo así en el el inventario porque guarda me acabo de dar cuenta que no es que le haga mucho daño a la cabeza ahora mismo está cubriéndosela pero en algún momento deja de cubrírsela como por ejemplo ahora ahora yo caigo acá arriba para todo esto tendrás el katana combat o algo así que te sube cada vez que haces un ataque pero si no estamos yendo bueno bueno ya vamos por allí si bien si han aparecido aquí enemigos continuamos por aquí se me olvidó utilizar las ventajas no nos ha salido ningún enemigo no no han salido los enemigos raros lo bueno de esta misión es que a todo el mundo le han puesto que le afecte la oscuridad así que mira ahorro espacio de inventario para no tener que ir cambiando de elemento aquí a todos los enemigos lo especial que tiene es que a todos les afecta la oscuridad a enemigos que normalmente no les afecta oscuridad les afecta el rapi el rapi otra vez así que si tenéis armas de oscuridad ponedoslas está muerto ya es que el rango tío es que no tiene rango esto pero como se puede estar tan cheto si comparte un poco mira el dragon nuevo ya pero en supercar no da tanto nivel esta misión creo que es que no nos peguen más de 40 veces en total a todo el mundo así que intentar esquivar ya está muerto con lo que dura enemigos raros raros en el medio por dios no se toma esto como para hacer mayor puntuación se va a ir para subir de nivel pero yo necesito subir de nivel a esta misión la gente que se le mete en super solo si osea se mete con clases super bajas para subir de nivel ya y cuando llegan los bossa y gordos en estrenhard pues se los limpian de uno bueno acá hay uno bueno no entonces como cargan el map tan rápido o no si acabas de cargarlo es por que por el daño que haces y por la por la muerte por la muerte, entre más mates Y entre más nivel 5, más fáciles, porque mata al más lápiz. Ya hemos cargado uno y la gente está muerto. Hay mierda, había que matarlos por la espalda. ¡Mierda! Estaba en la espalda. O sea, ya no nos la hacemos. No, solo queda uno. Joder, no, no. Las misiones te suben el multiplicador. Vamos a un millón y medio o algo, es algo. Lo más que me he hecho en extrajar ha sido dos millones y medio. Porque yo digo, la gente se mete con cualquier cosa. Sí, sí. Yo gracias el otro día me hice una de seis millones y medio. Pero con gente... En los bloques expertos, es que no hay color. A ver si... Por eso digo, el próximo día, la semana que viene, a ver si consigo ya desbloquear los... Hacemos lo de desbloquear los bloques expertos y eso que nos llevamos. Los bloques expertos es tener el nivel 80-80. Y tener armaduras de 12 estrellas es hacer una misión. No tiene más. ¡Ay mierda! Que quedan 24 segundos y no he utilizado la transformación. Ahora la estoy usando. Yo voy por mitad de carga. Venga que otra vez volvete enemigo. Lo que me jode esta misión es que te dan puñeteras armaduras. Por hacer tonterías y tengo que estar descartándolas todo el rato. Pero son unas armaduras de mierda. Sobre todo las negas esas salen a chorón. Que ni siquiera tienen ninguna fix bueno. Es que es ridículo. Vale, dos millones veinte mil. O sea, doscientos mil. No está mal. Y a bailar. Eso no es bailar. Eso es bailar. Hay que matar todos los posibles. Sigo sin entender el juego. Dice pues matar bichos. Y es que no tiene más. Básicamente. Y acumular muchos tipos de monedas de intercambio distintos. Nada. Xcubes. 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 Donde están mis Baki. Xcubes. 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 Aquí hay otro. A mí solo me han dado uno. Un huevo. Xcubes. 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 Y en armaduras. No ha colado. Para que dieran la buena. Tengo los 14 Baki. Las cajas rojas me falta que pusieran su rareza también. Porque es que ni me molesto en destaquearlas. Para cogerlas, sí. Porque digo, va, ¿para qué? Para que luego sean mucho basura. Y estén ocupando espalda. Un espacio. Es limitado. Que con 50 runas nada más no te da para nada. Bueno, voy a ver si hay gente. Voy a cambiarme de clase. Voy a coger el buffo de... Vale. Mientras hacemos las diarias que nos faltan. Ok. Espera, te invito. Me invito a park y force y... Ya está. Hombre, tendré que coger el de ataque. ¿Por qué? Ah, digo. Si no, he cogido para TK. No, me mandaste esta alimentaria. ¿Qué estoy haciendo? XQs. ¿Te envío la invitación, Oteo? No, no me he llegado. No me he llegado nada. No puedes porque todavía estaba gente... Porque está todavía Power Blade dentro. Hay verdad. No hay... ¿Segunda? ¿O qué? Lo de la emergencia sigue, sí que tiene... Lo has hecho... ¿Por qué has hecho la primera parte con otro personaje? No, no, no. Es super hard. Porque lo he hecho. ¿Tienes que hacerlo en extra hard para que te lo den? Sí. Eso antes no era así. En este sí se ve. Porque no me deja límites, fraturas y no me deja la otra. Y si sigo llevando el héroe. Vaya. Eso antes no era así, como ya digo. Porque me acuerdo que cuando, en su época, cuando era la segunda fase de Elder, las manos, la gente lo hacía en normal y en tontuna se lo hacía follado. Y luego ya se podía hacer en super hard, que imagino que era la máxima dificultad que había. Para hacerlo, se ve que para hacer la de 4 necesito por nada. No puedo hacerlo. Pues... Pues... Nada. Hacemos más de esta que estamos haciendo. Sí. Vale. Entonces la salió de la parte. ¿He cumplido alguna misión tuya? ¿Por qué no? No. No, no. 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 No, no. 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 No, no. ¿Dónde está Monchi? Aquí en la Pudding Ah, vale Volvemos a hacer la misma y hacemos porque subimos de nivel rápido y eso, aunque voy a aprovechar para comprar experiencia Hablando de eso, si también va a comer el de experiencia ¿Qué te queda para subir a 76? La mitad de nivel Ahora te lo digo, un poco menos Información de clase 2 millones Fami 3 Ah mira, han traducido la comida también El sexto aniversario Ah, en verdad Vamos a comprar 20 Ea, volvemos a poner la misma entonces o ponemos ponemos la limitada esta que también dan experiencia extra aparte del bonus, supongo que darán más Pero no pueden entrar en ciertos niveles ¿No? y solo son 4 En English solo 4 No, el Caotic Darnest Ah, pero eso es Hay muy poca menos experiencia que en los otros lados Dan más experiencia en estas que supuestamente que en la otra pero ahora que está el evento que dan más experiencia en todas no lo sé Aquí daban más experiencia La versión del agua y se hace muy rápida y casi no sale nada Como casi todos son barrodos la nave, no sé qué no matan casi enemigos No, pero fíjate solamente hay 100% de experiencia extra en las demás y en el Caotic Darnest hay 400 hay 300% más Sí, pero aún así Para subir de nivel es mejor Cuando es más nivel, sí Cuando es más nivel da más experiencia Super hard No sé yo cómo estaría ahí, eh Voy a ver un segundo A ver Aquí yo creo que dan experiencia buena Que esto eran misiones es un poco como la limitada y jefes de vez en cuando Si hubiera gente Podría arreglar el inventario ¿La hacemos o hacemos la limitada otra vez? Y así hasta que nos muramos La limitada es que haces todo un tiro para tener experiencia y para tener apaches Ya Y también salen muchos poses y salen muchos bichos Yo prefiero la limitada Antes de iniciar cualquier misión tengo que ir hasta arriba hasta al este entregar la misión ¿A dónde? ¿A dónde? Más arriba No entrego la misión que estamos terminando ahorita Ah, de la... de la... de la... Ah, la de la Chie Mira Chie Me faltaron... Me faltaron matar 3 bichos 3 Ah, las de Chie de aniversario Vale Sí, sí, sí Me faltaron matar 3 Chie ¿La pongo de nuevo? Sí, sí Claro ¿Mismo bloque? Sí, estamos en el mismo que deberíamos Sí, le doy Vale A mí aquí me deja ya extrajar 8 Ah, vale En super porque aquí tenemos 69 61 No, 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 no Hasta nivel 70 creo que es no deja extrajar 11 Sí, es 70 70 Salvo en ciertas misiones que tienen requisitos especiales pero por general por lo general es nivel 70, sí Me quedan 9 niveles Bueno, pues voy a... voy a probar el doble cheto de daño porque me he cogido el buffo del Thin y aparte el Sivka a ver cómo va El héroe si lo necesita o no El héroe no necesita Yo creo que sí, eh El héroe está muy... underused Pobrecito los héroes meditan más daño meditan más daño Y encima, lo bueno lo bueno de este arma es que te va tirando Sivka él solo Ya Las de... Las de Pogorro como Sivka y las de Pogolil las de Ban Se ha ido... Pobre ¿Cómo se va a lanzar eso? Tenemos un Tecker así que tenemos Sivka y de Ban de verdad Tenemos un Sivka y de Ban de los buenos Aunque es 67 no sé si lo tiene matcheado todo lo del pack Arcuma no consigo que me guste no lo comprendo su existencia El evento es tener que saber de cual mascota es más mejor y han metido ahí a... las... todo perro quisque a los Rapis a... Sin Cune Si puedes Si puedes Tienes la oportunidad de comprarte los... Miene se lleva la venda de Nier Tienes la oportunidad de comprarte los cascos los... los headsets de... Arcuma que están por 100... 150 vaches si no tienes que gastarte dinero tan solo el... para una... para ropica si porque te veo que llevan los de base no no yo los de base llevo otro de base yo llevo los de base si te fijas yo llevo... no yo ni siquiera a Audi El que utiliza una especie de bandas que va de todas las cabezas y cubre las orejas. Se han ido para atrás. Vaya, por dios. Había uno AFK en base y por eso han respawneado aquí. Gracias AFK en base. Ahora hemos cambiado la ruta. ¡Si era nuestro colega! Power está parado. Ahora toca viaje. Nos ha jodido la existencia Power. Tampoco piensas que nos vayan a dar recompensas super buenas en SuperHard. ¿Quiere dieron una 14 estrella a este hombre? Me dieron una 14 con 300 mil puntos. Una 14 en SuperHard. No, no, en SuperHard no. En SuperHard 13 estrellas. Aún así es raro. Fue en 14 pero con una party basura de 300 mil puntos, tío, en serio. Ya siento que 6 millones y medio. Manda huevos. Y no me había ido seguro. A mi 14 no me han dado nunca, vamos. A mi esta mañana me han dado las botas esas nuevas que han metido de 14. ¿Nuevas? ¿Nuevas? ¿Hay nuevas botas de 14? Sí, son una chetada. Elemental estante aumenta la gran cantidad. ¿No es todavía? Sí, sí. Vamos a chetar a los héroes, que es lo que puede pasar. No, no, las botas son de... Las botas son para botes. ¡Eh, eh! Tenemos experiencia. ¿Cómo? Aquí. Acá atrás. El 4 de la pericia. ¡Ah, chijo! Vale. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? El 70. La sección 51. Falta un cuarto nivel, nada más. Se ha metido alguien en mi party. Sí, desde el principio. Jod. Ni me entero de las cosas, tío. La clase acaba de subir bien. ¡Ey, dragón! Z. ¿Y este es de no morir? No, es de no, que no te toques. No te pego mucho. Vale, igual, sí. Solamente en superhard, salvo que es de gente con muy poca defensa. Y tenemos un debán bueno. No creo. Sí, pero no lo tiene demasiado porque ya se me ha acabado. Y no han pasado. A mí no, porque como me tiro de banda a mí mismo, lo recargo. Y otra armadura tonta. El de vida, el buco de vida no lo llevamos ya. Yo creo que tenga más nivel y lo sustituye, que puede ser. Pero si... Si tiras... No tengo el elemento en el arma. Si te... Si te tiran el debán bueno... ¿Quién se ha ido por el otro lado? Joder. Si te tiras el... El colega de mi party. Venga, come menos huevos. Si te tiras el debán... Si te tiran el debán bueno, pero luego te tiras debán normales a medio del este, te recarga el debán bueno. No sé porque todavía tengo 1000 de vida y con este personaje no tengo 1000 de vida. Pues yo sigo teniendo 1106 de vida y... 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 Normalmente cuando me ponen el debán bueno son 1300. Claro, pero para ti se te habrá gastado. Yo como me lo voy recargando, pero cuando hago el ataque de las botas... Sigo con el sistema de debán todavía. Por eso los Tets del 85 molan que te cagas. Porque da igual donde lo hagan, te lo van a pagar. Eso está bien, pero para eso cuando lleguemos a los bloques expertos ya sí que encontraremos gente ahí. Y bueno... Un Fungarde. Si, pues no le había dejado, tío. Que son 25 toques y ya me la han liado esta tarde. Primera fase. Eh, ya se murió una vez. Si, ha hecho la primera fase ya. Y en la siguiente no va a tardar mucho. Ya está. Jefe. Ah, enemigos raros. Son muy balanceadas. No vean lo que me ha costado sacar ese ataque, ¿sabes? Hacer 20 counter-attack con ese ataque. Oler. Con este bicho que se mueve todo un poque. Que duro, ¿no? Pero para hacer el counter-attack tienes que darle justo en el momento y no siempre... Yo apenas tengo nada desbloqueado con la transformación. Si que tengo la del counter-attack, pero no la siguiente. ¿Dónde están los enemigos? La siguiente es que tienes que hacer 20 counter-attack. Y bueno, necesitar ciertas habilidades 20 veces cada una. Yo me voy a esperar la siguiente transformación que tiene buena pinta. Hostia, la siguiente con Twindagger va a molar muchísimo. La de Aprendis. Estoy deseando verla. No, no. Por eso digo que estoy deseando verla en acción. Si, que te ponen el vídeo siempre y siempre está muy chulo el vídeo. Claro, pero es que todo en el vídeo todo está muy chulo. Y nunca sale el número. No me animas dos veces. Dos, nada más. Me encanta que haya con las misiones de estante o seas y otras que no. Porque es el último actualización. Van rozando las cosas poco a poco. Si. Ya está. Aunque... Más monos en español. Los que no están en español por ahora están en inglés. Me voy a esperar un poco para pasar mi transformación que hay tres ya. No, úsala, úsala ya, eh. No, pero hay gente que hay tres. Ahora mismo estoy molestando. Más que otra cosa. Cuando quede un minuto, sí. Sí. Ya, pero aquí como va por tiempo la cantidad de bichos. Cuanto más rápido mueran, más bichos salen. No me acabo. Indicador. Ahora hay dos. Vamos a usarla. Que reviente el universo. No llegamos ni al millón. Sí, sí, vamos a llegar. Espérate, ¿no tenía la contra? ¿Cómo coño se hacía la contra? La contra se compra... Eh, dándole el sí al Dekibar. El DAS, ese. Advanced. Ah, vale. Pero tiene que caerle justo cuando te ataque. No, pero... Dragoncito. Este te puede dar... Las... Las doraditas esas también, que no son muy buenas. Otro bólón. Otro gorro. Otro bólón. Otro raros. ¿Al Combat Katana se le puede aumentar el tiempo de duración? Mmm. No, a ver, no. Al Dark Blood. No, no te puede. No, Combat Katana, Combat Katana. Al Combat Katana... Creo que no. Creo que no se le puede aumentar el tiempo. Al Ambiote no. Lo puedo que he llevado de katana, ¿no? Porque Suena así que lo diera muy poquito Sí, que hemos sacado 1.600, no está mal Por suerte el tío no tenía las autowars puestas Tenía miedo Cuando empezó la misión y ha hecho el autowars Digo, ya está, va a estar spameando Toda la misión, que siempre hay alguno Spameando, el otro día Se nos metió, no en la party Pero se nos metió en la partida, en esta además Uno, afín Se metió uno que se había hecho afín Igual y con las frasecitas de mierda Del afín Spameándolas en autowars Y en ese momento, sabes que tu única misión es quemar a alguien Me cago en tu puta madre Afín, tenía que ser afín además Pues siempre hay gente que está con las autowars Puesta que cada vez que ocurre alguna acción Dice alguna tontuna que la hayas puesto Pues tenía las frasitas del afín Me han dado como 7 armaduras u 8 Cuántos jamás me pueden dar Hablemos de scoobes Hablemos, hablemos Con esto sacan como 5 scoobes por partida fácil Y se me ha olvidado utilizar la bonificación de experiencia Estoy listo Podría haber sacado más del perro ese de los huevos No me he tirado al 75% 6 scoobes Voy a dar lobby action con fun Pues ya está ¿La vuelvo a poner? Sí Mismo bloque Ok Ya le doy Mira si dame un minuto a ser cansada de entregar la misión Estamos 4 aquí Y yo entrando ya Estamos 7 Sí, vale Y ahora sí voy a utilizar la experiencia Oye, el esto descartado ¿Dónde estará en la experiencia? ¿Por qué solo tengo el de un trios? Bueno, en hablar Ah, que no tengo los de experiencia Guay Yo no me hubiera tirado Hubiera subido de nivel con el perro seguramente Si me lo hubiera tirado Pero se me fue la pinza El perro es bueno Pero ya le empezó a meter recolores con el dragón nuevo este, macho Con el crome nuevo Si Va a empezar Al final va a ser como en el de móvil Que tiene recolores de todos los enemigos De todos los jefes No sé Cada vez veo alguna imagen de alguna televisión del E Si es así Ah, mira Este pero en amarillo Y con no sé qué cosa más en el diseño Y dices, pues vale ¿Qué cacos son esos, tío? ¿Esa son las gafas de Futaba? ¿Cuáles? Las que lleva aquí ¿Por qué dice? Ah, no Soy Las hice lo más parecido posible Le tomó un pantallazo y modificó unas hasta que quedaron igual No son Ah, como si les pueden cambiar las Por las mismas que lleva a Reo Tal vez Lo que sí está eso cutre son los cascos Los cascos son la cosa más cutre del universo Pero costaban caros o qué Si te fijas mis cascos Ah, caro del traje de Futaba El pelo y el casco Si te fijas los cascos Míos son Son la bandita esta Que va en la cabeza Que tiene vainas para los oídos La adquirí y la puse como si fueran cascos ¿Dónde se espera? Creo que con la pómula de secundaria Eh, personalizar Se llaman las gafas de Futaba Eh, Futaba, Glansol, Basis, Justir y Ankaris Como ya ha pasado de vento ahora estarán caras Supongo, no, no, todavía no ha pasado Todavía están, creo Soneta Bueno, si es tan cara A ver, si quieres mirar el pelo de B2 de Nier Automata Y le sentas a reír con el Flesky Las cosas del Nier Automata están La venda que lleva ese tío de Nier Eso sí que vale dinero El pelo es más caro El pelo vale 400 millones Pero es porque simplemente no hay existencias Y entonces esos son los precios típicos Que no van a comprarse nunca ya Están ahí en la tienda Pero no van a ser comprados Y de ese seguramente olvídate De que lo vuelvan a meter Pues simplemente Yo en la cuenta Segundaria tengo su traje de De una expirición Que se llama Monja, yo no sé En algún revival vendrá No sé yo si meten revival No meten mucho revival de cosas De otras series y cosas así Ahí está el chiste Por eso digo lo del Nier El de Hatsume Miku Está en billones O sea Es que Hatsume Miku Si es Aina no vale millones Que iban a valer millones Pero que eso sí Hay uno o algo así El frente El frente El frente Ay que por el frente Uff Le estaba pegando en el Bueno Está hecho De Nier Hace unos días Vio a una tipa completa Con el traje tal cual Incluyendo la espada Yo se lo compraría En su época Que estaría barato O simplemente pago AC También Pero mucha gente paga AC Para luego venderlos Pero al principio Las cosas están baraticas Porque hay más Porque como acaba de salir En el evento Luego cuando se vuelven raros Suben de precio La tenía y yo estaba en el evento Y estaba caro desde el principio Todo lo que suele ser cosplay Puede ser un poco caro Y todos los cosplays No sé Todos caro Y no sé por qué Si al final Todos estamos aquí Por hacer cosplay Si Porque fue gasp Es por la historia Y por las voices Que ya está Si Por hacer cosplay Para crear voices ¿El co-vete en historia? Pues claro El juego tiene la historia En el que tú Estás en una especie De la caja Te levanta una waifu Y pues ahí tú Te creas tu waifu Y todos son llenos Hay un poco de waifu En la historia En la historia De tío O dos O dos Como muchos Sí 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 Increíble Habría que ver el promedio De personajes El promedio Oh no 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 Pero es que Si te creas un tío Te importan un poco menos Los trajecitos Aunque hay algunos para tío Buenos Hay trajes buenos Claro Pero que son menos También Habría que ver el porcentaje No me gusta el camino Del para abajo A nadie le gusta Pero siempre Hay alguien que va por y corriente Sí El de mi parte Ya lo ha hecho dos veces Sí Pues lo voy a mandar a la mierda Parte de las piernas Yo que sí No Pero que así Me da un 5% más O sea Un 10% más De ralegro Sí Cuanta más gente hay 10% por cada persona Que hay en equipo De experiencia Y de rare Es que tengo gastado El tribus Si por la ruta Otro Otro No morir dos veces Me ha chupado todo el PP Ah No he recordado Pensaba que este no tenía De hecho para el PP Sabía que el deus lo tenía También he visto Porque me gusta la cartón Es que ya le tengo pillado El estiobado Deja de darme armaduras Coñe Es que todas las misiones Ah Toma una armadura Toma una Que son armaduras de mierda Que no las quiere nadie Si Yo prefiero Foton Foton de algo Que ni siquiera tienen afixes Buenos Por lo menos Es que si Eso Si me dijeras Que te da modulator Pues entonces Dame todas las que quieras Claro Pero es que no tienen Ningún afixe raro Es que ¿Para qué las quiero? Ocupar espacio en inventario O sea recompensas por misiones Es una mamarracha Muy grande Me encanta que te ponen un circulito Donde se ponen que salen los enemigos Y salen todos fuera Eso es lo bonito Es el lion Te ponen un circulito en el mapa Como quédate aquí ¿Para qué? Si están todos los enemigos fuera Estoy buscando buscando Y no hay nadie ¿Para qué los enemigos fuera? ¿Para qué lado se enemigos? Ahora ya Nos dividimos Por aquí Han salido Al medio Al medio que podemos ir otra vez hacia arriba Pues coger camino cuando terminemos la misión Para que cada uno Para que no se vayan La gente por ahí Matar punto débil Pegarle en la boca Tengo la transformación La voy a usar ya Y utilizo al elder Ya se murió uno En punto débil Joder Nos queda uno ¿Dónde está? Ah, que es este Otra vez enemigos raros Ah, pero ya A reventar aquí Ultimate impact Ya está Que se lo ha caído más Cuatro, vemos Cuatro Transformados Ya digo No me parece eficiente Pero bueno Sobre todo yo Que estoy con la transformación De elder Que no hago nada ¿Dónde están? No están Están en la imaginación Uy, yo me dedicaré a correr O pondré una barrera Yo que sé Por hacer algo Vale, ahora No voy a dejar Que el amarillo ese Vaya por donde le sale La puta gana Esa transformación Así inútil Prácticamente Es tu mayor enemigo De la parte ¿Tú me escribes Spawning me? Le dices que presione Dos veces No sé si la gente hiciera No sé si me termina de gustar que los números se quedan más pequeños ahora No veo bien el daño que quito Antes era un poco bonito Antes era más vistoso Ahora son más pequeñines Antes eran nada más que números Por todas partes Venga Sin saber Deberían poner opción simplemente de cuadrar el tamaño de la fuente y ya está Que los que lo quieran pequeños pues lo ponen pequeños Y este tipo de fuente también creo que era No, pero la fuente sigue siendo la misma No sé, pero es el tamaño Si, el tamaño lo han cambiado Y creo que han desactivado más efectos de los compañeros Ahora ya no hay tanto ruido en pantalla Que no nos peguen mucho creo No, pero no se pueden mover o no nos pueden pegar Esa misión no se puede es Porque uno de ellos seguía vivo y la misión ya estaba completa Creo que cada uno cuenta con diferentes porcentajes De enemigos En toda la misión es el primer golpe que me paga Venga, queremos una trece estrellas, nene Ah mira, he subido de nivel y ya no me he dado cuenta O un traje de algo Esto de enemigos me están tumbando muy seriamente No lo veo No veo enemigos Están arriba Buscando, pero no En el círculo no están Bueno, están en todas partes menos en el círculo Vale, creo que alcanzaré a completar mi misión Millón seiscientos Bueno Más que partidas de trenca Razonable Mejor que otra vez es por otro Tendré que ir cortando ya Que con la tontería son las nueve No me doy cuenta Pero como he empezado más tarde por el furgol Pues, claro Dura menos Nada Oh Grande escubes Dame escubes Bonito nada Ah, tu no eres un escubes Gran cantidad de nada No, nada Pero bueno, escubes Por lo menos no he echado el beijen balde Mira, son 100 de punca escubes Amigo, que me den cosas del sexto aniversario Para luego hacerme las armas estas de catorce estrellas Así todo de frío No, una rara No me parece mal Una especial weapon de 13 Ahorita, dame un minuto y voy a entregar la misión Antes de la tipa esta Ok No he sacado nada en claro He sacado cinco escubes Pero oye Cinco escubes que son Seguramente más Pero es que las cajas ni las cojo Ni yo Yo ya he dejado de cogerlas He dejado de coger hace tiempo A mí a cuatro nada más He dejado de coger las cajas Para no tener que estar dando el viaje A desbloquearlos Cada vez Es que me da pereza Yo solo desbloqueo Trece o catorce estrellas Yo ya no desbloqueo Una cosa Sí, es que eso Una vez más a lo mejor Y lo dejamos ya El próximo día A farmear todo el mundo Muchísimos niveles Y a ver si desbloqueamos Los bloques expertos Ah y a lo mejor Podríamos haber hecho Al final no hemos hecho Las misiones limitless Que era supuestamente Lo que queríamos haber hecho Esta semana Pero Como ha salido la misión Esta de emergencia Y dan recompensas No sé si lo he explicado Voy a salirme al lobby Y ahora la volvemos a crear Pero La Si esta Que sale solamente En los eventos Que creo que tengo Misiones completadas Te deja intercambiar armas No tengo tus misiones hechas Es que no están Es que no las he cogido Es que las completé Y no las he vuelto a coger Ya decía yo Digo No se cumplen Vale gente Que averías Son buenas para el Dark Black Pero para cual versión ¿Cuál Dark Black? ¿Cuál de los dos? No Si está Diferente no tengo La más mínima ¿Elder? ¿Elder o Luther? Elder Dice acá ¿Elder? Intentar desbloquear El Ultimate Impact Y el de Muchos puños ¿Elder? Muchos puños Se llama Y para desbloquear El Ultimate Impact Tienes que hacer El de otro El que es un puño Solo así cargado Infinity Rush Sí Es esta cheta Esa es la que más se usa Con las piedras que salen En las misiones Puedes comprar aromas Aquí de 13 estrellas Porque por qué no vengo Voy a comprar 7 Ah, Perú Sí Y luego el de Todos los ataques Up Y el de Attack Advance También Y también puedes comprar Decoraciones Que son una mierda Maravillosa Infinity Rush Up Supongo que será esta Una Bomber Golem Bar Va Tomo no cuesta Un Bomber Golem Uh, se pueden cambiar Por Bomber Bache También Sí, sí Las piedrecitas A razón de 2 a 1 O sea que podría sacar 400 O sea Perdón Yo me voy a pillar Lo Arkuma Headphone Que son solo 100 Los Estes Los cascos Ah, pero es que la forma Que tienen así Como que parecen orejicas Sí, pero cuando Llevas algunos Tipos de cabello Casi no se ven Me dan re peluco No sé Todo lo que es el Arkuma No sé Es que digo Es que es Vamos a meter más mascotas Más mascotas Venga Tenemos a los Rapids Que son la mascota de Fantasy De toda la puñeta de la vida No, vamos a meter Lilipas también Que son asquerosos Y no les gusta a nadie Lilipas no los encuentro sentidos Y luego al Arkuma Porque sí Y luego al Neo También lo ponen de mascota Y bueno Yo he hecho oficio Y al Rapids Es que además No es el Rapids original Es el Rapids que metieron En el francés Star 0 Y digo, macho El Rapids normal No hacía falta más ¿Pas qué meter Rapids Así más redondeados? Porque sí Más monos Sí, y el Rapids molaba Ya de por sí Sí, sí Mira cómo mola el Rapids Para darle patadita Mira Pero es que este es el Rapids Como nuevo Como el estilo del 0 De Fantastic Star 0 Que sacaron en DS Es el Ark Rapids, ¿no? Ah, sí Lleva el traje de las Rapids Lleva el este de las Y luego lleva ya un montón De cosas más Que no pegan ni con cola Mira, esas son las putas Que dan nuevas Las que lleva este tipo Ah, las de cuna Pero en versión mejora Y por qué ahora no me salen Ah, porque las llevará A lo mejor es un camo O no Puede ser Vamos, son Son esas No ¿Qué demonios? A lo mejor es parte del traje Puede ser La pueden ver en lo que sueltan En la misión Ajá Tienen 1 y 3 De ranuras especiales Requieren T-Deaf Qué raro Venga, gente ¿Veis lo que tengo en la cabeza? Este La onda esta Metálica Ah, ya han puesto huevos de 14 Que no los habían puesto aún El Head Yo no sé qué vaina se llama Pues este es el que utilizo Esto es el que utilizo De audios Joder Pueden soltar también Las 100 Y las Guren Sí, pero 260 250 Yo no sé quién habrán sido Los afortunados Pero yo no he visto ni una No, no Yo no he visto ninguna tampoco Porque también no estoy jugando En Strashar A mí me han tocado las botas Porque 6.000 Eso ya es una cantidad razonable Pero las demás 200 veces Y en 14 Pueden soltar algunas de 13 Sí Que yo Yo llevo farmeado 2.400 ¿Vaya? ¿Llevas tanto ya? No llevo tanto Llevo como 1.000 ¿No como mucho? Sí, sí Porque he hecho Super Hard Con Bastante veces Y 730 aquí Y a lo mejor Tengo alguno almacenado No lo sé A lo mejor En otros personajes Que no los he cambiado Ah Llevo aquí Otras 300 Llevo unos 1.000 Badges También llevas Unas cuantas Sí Porque como esta semana Está así Que en el tiempo libre Estaba viendo ese GDQ Y mientras Farmear Mil farmeo Y ya está Así que Podría hacerme Unas armas de 14 Y probablemente Lo haga Ya me ha salido La endless A mí Pero si me diera Unas C innate De esas Pues tampoco me importaría Sí Yo Ya que las cosas Estaba diciendo A Jairo Que era lo único Que me interesaba Porque las otras Se pueden farmear Las otras Se farmean fácil Esas ya Es el chiste Haciendo las transformaciones Para farmear Pero Esa botan ¿Lo hacemos una última vez? Por cierto Sí, hombre ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo ya he corto por hoy A ver cómo empezó más tarde Creo que tengo que subir Mi personaje secundario Para poder hacer tacos Para hacer tacos necesitas Ah, bueno, claro Para hacer tacos con varios personajes Luego tendré que hacer tacos Esta noche a lo mejor ¿Y en el bloque? No sé cómo le he dado Creo que le he dado con múltiples Sin querer Pero debería estar marcado Lo de amigos solos Todavía Así que da la múltiples Estamos 4 Da la múltiples por si acaso Dale Ok Sí, estamos en el 24 A nosotros nos va a cambiar 5 6 A nosotros nos va a cambiar El bloque seguro 8 estamos 8 A lo mejor estamos en el mismo 24, 24 Sí, estamos en el mismo Vale Come más Que no me comesé nada No me ha salido ninguna vez Ha sido El Deus En ninguna vez Supercar ¿Qué ha pasado con el Deus? El otro día te salieron 3 veces A ti el Deus ¿No? Deus Sí ¿Cuándo? Porque no me ha salido Deus esta semana No me ha salido ninguna vez En cada partida Sí Ha salido 3 veces En esta En la limit Ah, en la limit Sí, suele salir Deus sí que me ha salido Muchas veces en esta misión Pero hoy no ha salido ninguna vez No Me salió 3 veces Sí Joder Pero el Deus La versión primera Esa de algo interesante Porque creo que no ¿Puedes soltar sus armaduras? ¿Puedes soltar sus armaduras? No estoy seguro Porque eso me interesaría Pero no sé yo Si las puedes soltar o no Sé que sus armas Sí puede darlas Las armas me interesan menos Es más las armaduras Por tener armaduras de 12 Te digo Te digo un segundo Ahora Y no voy a mirarlo Si puede dar las armaduras Él o no El nombre era Deus La versión esta pequeñina Ah, no me acuerdo El icono este de la planta ¿Qué será? El icono es porque regresas De un tiempo sin jugar Ah, el icono este de la plantica Sí El icono de la plantica Todo el mundo Con ello Todo el mundo lo tiene Pero eso pensaba que era simplemente Que no tienen el bloc experto A mí Amonsen me dijo que era porque No sé Llevan sin conectarse mucho tiempo Pero ni idea Pero es otro tipo Creo que esto es que Estamos puntuando Para la carrera De los cojones Esa que hay Ah, sí Pensaba que la florecita Era la gente de experto Pero no Porque tú no tienes florecita Yo no llevo florecita No Llevas las hojas Ni Gustavo Ni yo ¿Yo qué llevo? ¿Yo llevo algo? ¿La planta? Tú llevas una plantita verde Llevas la planta tú también No sé qué significaba la planta La planta creo que Es que estamos puntuando Para el evento Pensaba que era No había jugado mucho tiempo Y por eso la planta Como el brote Y luego la flor cuando sí Pero pensaba que la flor Era para bloques expertos Yo debería tenerla Pero No sé qué es la flor Pero No se lo preguntan ¿Qué también tienes tú? Vi en un post Algo de eso Pero no recuerdo bien Los detalles Pensaba que era Jugador que ya A tiempo sin jugar Que ha vuelto O gente que ya De experto La florecita Como para distinguir A simple vista A los novatos De los novatos Pero tú tienes El bloque experto Y tienes planta Así que no sé No es entonces eso Viene cero Y en todo arcuma Ser algo de la misión A lo mejor No lo sé ¿Qué le han dado? ¿Cómo la...? Estamos 11 Nada más Pero bueno Ah, igual Superhard Tengo la experiencia Tira Tengo que hacer Luego una Tokio Por eso Tengo que hacer Tengo cuando Encuentro Tengo la hospitality ¿No me falta? ¿Ya? ¿Sí? Sí Sí He aplicado Ah por ello A 95ist ¿Ya te hace eso? La culpa es tuya Leo Siempre es mío Hay uno que ha llegado aún más tarde que yo, será nuestro amigo El Amorillo Lo que me gusta de la katana es por ir volando por nadie Romperse el far Un robot gigante haciendo cosas Vamos a romper estos es fácil ¿Cuándo ha sido eso? ¿El qué? No sé, he oído un sonido como No sé A mí no me ha dado nada En mi inventario no tengo nada No sé qué ha podido hacer Ni a mí No me han metido un traje de Arkuma gratis Pero lo harán Sí, claro Ya te digo, 2500 ya casi Valle Y se lo traje Y luego un tío en mi clan ¿Te dan trajes en esto? El de Arkuma No sabía que te dan el traje de Arkuma No sabía que te dan el traje de Arkuma Que valía el primer día 22 millones y hoy ya vale 8 Porque ya hay un montón Sí, yo vi un montón de Arkuma No sabía que daban el traje Pensaba que era de un evento anterior que daban el traje y simplemente dan el bonus No sabía que era Bajo mucha presa Yo no sé a quién se la chupan No me han dado ningún traje No No Yo cada vez que acabo una partida miro a ver si Si me han dado algo De frente De frente La gente no sabe Hace lo que le da la puta gana Pero eso es lo normal Por eso, por eso adoro el expert mode Si el modo experto no es que el bloqueo es como Dios mío, la gente está haciendo cosas Hace cosas de verdad Hace lo que tiene que hacer Yo cuando estaba en el experto era cuando estaba la misión esta de De atacar al castillo solamente a 4 Cuando daban el jambo de yeso ahí en esa misión Que lo hacía en los bloques normales y la gente hacía lo que les hacía los huevos Lo hacía en los bloques en experto Con lo de buscar solamente gente en experto Y es como Dios mío, la misión se pasa en 5 minutos Una diferencia absurda que no tenía nada que ver Si, si, si Es que no hay color Ya digo, en SuperHard ahora mismo no, pero en SuperHard con la cantidad de vida que tienen los enemigos Esto no es representativo de nada Ahí si que hay que hacer más o menos lo que tienes que hacer Que por eso a ver si ya Subimos el personaje para la semana que viene Con un poco de suerte Tenemos los personajes a máximo nivel Y hacemos cosas de máximo nivel O de nivel 80 por lo menos En la misma tirada Porque Jairo también puede ya hacerlo Si Tengo el Ranger 35 también A cual El Ranger y el Ronald Yo los tengo A que nivel? 75 Pero el modo experto era 75? Si Creo que necesitan la licencia 75-75 Pensaba que era 80 Tengo que subirme a su clase también Pero paso Como mucho tener el 80 desbloqueado Llegaré al nivel Es que pide 3 títulos Pide armadura de 12 estrellas con 10 Eso seguro Completar una misión y luego la licencia De nivel 85 De nivel 85 yo creo De 80 A lo mejor no es de 80 Solo necesitan la 80 Yo lo hice a 81 Puede ser Con otro personaje yo se que me puedo hacer Pero no he hecho las misiones aquí que hacer Durante 60 segundos que no te pegue tanta Pues Y yo pobre ¿Dónde está el dragón? Aquí tumbado Ahora está muerto Pero los enemigos estos Como dan también experiencia los mata Porque En este juego Es matar Hay que matar todo Hay que matar todo Pero que Lo que sea distinto Bueno Es como dinástico Si se mueve este Wario No es muy complicado Oh no se me acabo la experiencia Otro seguido Otro Si te toca esto en el tren hard Pues estás jodido La gente se sale Directamente ¿Se sale? En cuanto vayas una se sale Ah Pero bueno no hemos muerto Bueno quiero decir En el tren hard En cuanto te sale un dragoncito de esto Y la falla se sale ¿Y eso? ¿Por qué con el dragón en particular? Porque Porque siempre te muere Mata a la gente Te pone a chupar la vida y No se Yo en las que he jugado en Strenhard Claro Soy modo experto La gente muere más en el Deus Que no se ha salido ninguna vez ahora Ah El Deus cuando hace el área Va a tirar el viento Y la gente se queda cerca Y digo Pues no estáis viendo el área en el suelo Dibuja El tema es que el dragón Cuando dice Que no te den 40 veces La gente parece que Es una torreta No sabe moverse Ni hacer nada De todas formas Esquivarlas Algunas son difíciles del dragón Si pero bueno No las esquivas todas Pero Si habemos 12 personas Y el límite son 25 Como era el otro día Y al primer rayo que te da Se hará cargar El tío en cero Pero yo que sé Por fallar una macho Aun así Consigues un par de millones Realmente está detectivo Que se salieron Si Que raro Si te sabes No te dan ninguna recompensa Ya que has hecho media misión Terminala Son 10 minutos Nada más No sé pero se salía la gente Y bueno Está en el tren hall Y las siguientes Ya arriba salió otro dragón Otro dragón No pegar O sea que no nos pegue El láser luego había alguna forma de que durara más El láser luego había alguna forma de que durara más Por ejemplo Hay muchas veces que empieza directamente Tirando el área del suelo rosa Esa que daña a todos Y deletea Y te hace ya directamente 12 La gente de estas peces Y te da 12 ahí de gol Porque cuando me pone a la gente Se tira como un puro loco Si este es lo suyo Si entre la duda Es un otro juego online Ante la duda Mata Como me gusta ya Es que forma de verdad durará bastante Que por si acaso disparo Ya estoy Que ya Que a mi me da un poco igual Mira otro más Otro Otro dragón Toma Dos tatas Este va a durar un poquito Hala Adiós vida Y otra en volumbre tío Me se acabó Y otros raros Vamos a llegar al 2 millones Nene Nah si está hecho ya Ahí 2 millones A justo 2 millones a lo mejor en Superhard Si que es más de lo que me haya hecho No? Me hice más En alguna otra ocasión Vale Nada más que dragones Dragones nada más En esta A ver si puede soltar algo bueno Porque Nada No No 13 Bueno pero 34.000 de meseta que vienen bien Una nox Te gusta ser la powers y los 34.000 de meseta que no han dado están bien Ay mierda que tengo Por eso las había guardado Que tengo Que al sacarlos en el metro tengo 9.999 Budget de estos Por cierto Por cierto Ahora que estoy aquí que me acabo de acordar Hacer las colección filé que se hacen aquí Ah si Son armas de 13 estrellas gratuitamente No he explicado las colección Debería explicarlas ahora Al salir Ya que hemos hablado de armas de 13 estrellas que hacían falta para subir clases Aunque yo estoy con una de En realidad Similar a 12 Pero Técnicamente estoy utilizando un arma de 7 Y estas no están mal Y los aspectos de estas están bastante bien Que tiene un peluche de Akumura Y todo el 6 de Akumura Anda coño me han dado la Arkuma Sweet No jodas Te cago en Tiene aspectos distintos Digo Que es esto que ha salido aquí Que tiene forma de Rappi En las recompensas Que se No es un Rappi No puede ser Tiene forma de Rappi ¿A vosotros os lo han dado a los 4? Con un trajecico ¿Os lo han dado a los 4? Yo no sé Míralo Arkuma Sweet Mini Esto si lo guardo a lo mejor se revaloriza ¿O no? Yo no sé si me lo han dado Voy a mirar si me lo han dado A ver a cuánto están para venderlo Está mañete No sabía ni que lo podían dar de recompensa Si no lo llegas a decir no me lo dan De hecho a lo mejor ni lo cojo Porque solamente miro las badges y los escubes Es un pollico ahí Pero el Mini El Sweet Mini Tío Está molón Es que Arkuma Míralo Es un pajarico ahí dropeado Si, si, si Tiene eso que es un screenshot Que bonito Mierda A ver un momento Me lo puedo equipar Soy un Arkuma Es un rápido Es un mono Es lo que quiere hacer que sea el bicho este ¿Os lo han dado a todos o solo a force? Creo que solo a mi porque era un drop de la caja No es que te lo den como recompensa Simplemente Joder, tío Ni sabía que lo podían dar, vamos Voy a volver a ponerme mi traje normal Y importante Por cuanto se vende esto Ocho millones y pico Siete, ochocientos ahora mismo Joder, pues cada vez está bajando más A mi no me cae ninguno Al final me lo voy a tener que comprar Porque quiero tener uno, aunque sea De cada clan de lo que sea Te lo vendo ¿Cuánto dinero tienes? No, 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 no No, 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 no Queda mucho tiempo de evento Tranquilo, no tengo prisa Pero ahora es ahora Ahora es ahora, sí Tengo una cuenta que no puedo haber echado cuenta Ya si eso Agosto, este evento No estoy seguro 7.7.300 que se vende en la tienda Ahí está, si me lo compra alguien Bien Voy a mostrar una cosa que se me había olvidado mostrar Hasta ahora, porque lo de las Collection Files Como hay tantas mecánicas en el juego, se me acabo olvidando Algunas Esta tía, Pudin Collection Files Armas que se pueden Conseguir ¿Cuáles son? ¿Las Valsys estas? ¿Las Valsys o las Valsys? Básicamente tienen requisitos Para hacer Vamos a decir que quiero unas Botas Porque luego eventualmente me cambiaré De personaje Armas de 3 estrellas, 20 de elemento Que es un poco lo malo Pero habrá que sacrificarlas Entonces conseguir estos objetos Cuando los consigas todos, te lo dan Y con repetir muchas veces Cierta misión, en este caso la Delimitada que hay ahora La Sky Park Carcuma Como se llame Te las vas desbloqueando Consigues armas de mientras Y luego te regalan una de 3 estrellas Porque sí Se pueden repetir varias veces Así que a farmear como locos A cogerla, ¿por qué no? De 3 en 3 Las puedes coger Puedes coger hasta 3 4 o 5 si gastas gemas Sí Si gastas estrellitas Pero lo malo de estas es que casi nunca son multiclase Entonces como algunos tengo Cosas secundarias Esta forma no me super mega emociona Pero bueno Pero no está del todo mal Eh Las del loser Molan Estas son las del loser Ah mira Las del omega loser No están muy mal Lo malo Que no son multiclase Me gustaría Sí, van cambiando Van rotando Si se agota el tiempo Aún puedes tener la acogida Pero es muy difícil que te la vayan a dar Al no estar la misión disponible Pero esto es para farmear una misión muchas veces también Y eventualmente Te las acaban dando Por repetir muchas veces la misión Se rellena una barra de progreso Si no te salen directamente en el suelo los requisitos Y cuando consigues todos los requisitos Te regalan la armada Gratis Pero bueno Lo dejo aquí yo Semana que viene A ver si hemos Llegado al máximo nivel Que puede ser Porque se sube de nivel muy rápido En este juego Y más con esta misión Que se puede repetir Infinitas veces Y hay un montón de enemigos Y es a 12 O sea que La experiencia fluye Como el mana Y Eventualmente nivel máximo Por lo menos nivel 80 Con las dos clases Y a ver si hago Lo de los bloques expertos Muestro como se entra En grupos expertos Pero a seguir farmeando Que farmear es bueno Y luego Hacer los tacos Que los tengo disponibles ya Así que eso Farmear mucho Y bien Venga Vamos a farmear muchísimo Nos vemos La semana que viene Si todo va bien Si no pasa nada Venga Hasta luego Se acabo Adiós Nos vemos la semana que viene Seguramente Adiós Adiós Adiós